¡Qué mañana! Cosas muy ricas para cocinar. ¡Bien! ¡Hola, María! ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno cocinar juntos, che! ¡Qué bueno hacer cosas ricas! ¡Meternos de mano en la cocina! Que la gente del otro lado diga, a ver esta banda de locos, ¿qué hacen hoy? ¿Qué van a preparar? ¿Qué van a preparar? Y les contamos qué vamos a preparar. Vamos a hacer buñuelos de banana sin noviembre. ¡Bien! Obviamente nos va a hacer Ale Temporini. Sencillos. Arrancamos con una receta muy fácil y yo creo que con este frío, estos buñuelitos para hoy, es como una caricia al alma. Bien, son las bananas que vas a usar, las que ya están medio como muertas. Las que quedaron muertitas ahí afuera. Sí, las que ya te dicen, cuando las me dan, ni para licuado estoy. Esas. No estoy ni para licuado. Y te voy a contar unos detallecitos. Aparte son más baratas. Más baratas. Si las vas a comprar, el berubero siempre las tiene más baratas. Siempre. Tal cual. ¿Detalles de qué tipo, por ejemplo? Cositas con respecto a la banana y azúcar. Bien, perfecto. Sí. Muchos datos también que suma. El Cari, fanática, presidenta del Club Patamuzio, hoy prepara por eso, pero... Hoy, Saranela. Tradicioné. Hoy tradicionaste a tus orígenes. Tradicioné, pero bueno. Más con pechuga. La pechuga. Hoy pongo el pechuga al asunto. Muy bien. Le pongo el pechuga al asunto. Pero le ponés ondas. Le pongo ondas. Como dice la remera Waves. Waves, ondas. Voy a la italiana. Es muy fácil. Es la minuta. O sea, lo vamos a hacer en vivo y se hace todo en vivo. En tiempo real. En tiempo real. Nada preparado de antes. Nada preparado. Nadie se animó tanto. Solo el pollo que ya no está con nosotros. Sí, sí. Si vos querés hacerlo como hacían las abuelas, que ya arrancaban, traca. Sí, haciéndole al pollo. ¿Qué don tenían? Desde ahí, sí. Los asabas y hacían churra con una mano. Era como tipo... Ya está. Bueno, no, nosotros el pollo ya lo traí. No, no, no. Ya lo trajimos en pechugado. Directamente. Bueno, Guise, un pienso. Va a cerrar con un clasicazo. Clasicazo de la Rioja. ¿Va de nuestra Rioja o viene de la Rioja España? Se lo tendría que chequear para luego. Habría que averiguarlo. Voy a chequear. Pero, costillita de cerro de la Riojana. Sí, no puede fallar. Debo hacer igual algún cambiecito ahí dando vueltas. Mirá, hasta... Si encuentro los lentes, yo veo porque perdí los lentes. Siempre la costillita de la Riojana es menú de buffet de club. Sí. ¿No? De club de barrio, de bodegón, de club de jefe, de pacífico. Y ¿sabes por qué? Porque todo eso, banca manteniéndose caliente y no tiene mayores modificaciones. Ni se pasa, ni se queda sancochado, ni se seca, ni el cerdo banca, las alejas banca, las papas banca, banca todo. Entonces, como que lo podés dejar ahí manteniéndose caliente y no pasa nada. No es algo que ya esté tan puntualmente preparado. Bien. Costillita de cerdo de Riojana con un touch, obviamente, siempre, pero muchas recetas y muchas cosas muy ricas para ir terminando de a poco el mes de agosto, che. De a poquito. Llegamos. Sin darnos cuenta, nos queda el último cuatrimestre del año. ¿Ustedes se dieron cuenta? De los 12 meses del año ya despachamos dos tercios. Dos tercios. Nos queda la multa. En tres cuotas lo hicimos este año. En tres cuotas, ¿qué año? Bueno, arrancamos con la información. Vamos con algo, dale. Marian, tenemos que hablar de medidas económicas. Por fin llegó el anuncio de las medidas económicas de parte del Ministerio de Economía. Ustedes saben, se fueron conociendo la jornada de ayer. Hay muchos detalles para conocer. Son medidas económicas luego de la devaluación para intentar paliar esta situación que estamos atravesando de crisis económica en este momento en nuestro país. Es una solución, entiendo personalmente que no lo es, que es un paliativo y así es como deberíamos entenderlo, ¿no? Porque la verdad van a darse cuenta que no es que resuelve la situación económica necesariamente de ninguna familia. Pero las vamos a ir repasando. Hay para muchos sectores información que tienen que conocer. Son muchas las medidas. Quiero poder responderles todas las preguntas que tienen sobre este tema. Fíjense, esto es para trabajadores formales. Son 60 mil pesos, pagaderos en dos cuotas, 30 mil en septiembre, 30 mil en octubre. Y esto es para personas que trabajan de manera registrada, es decir, que tienen su recibo de sueldo y su trabajo registrado con sueldos menores a los 400 mil pesos de bolsillo. Atención, esto no es el salario bruto, sino que es el salario de bolsillo. Si vos te llevas a tu casa mes tras mes menos de 400 mil pesos, te corresponde esta suma fija, 30 mil pesos, que se van a pagar ahora, en los próximos días. Como los salarios ya están liquidados, la idea es que te paguen primero tu salario, no el bono de 30 mil pesos pegadito con el salario, sino en la primera semana de septiembre, que te liquiden esos 30 mil pesos. Y los otros 30 mil serán en octubre. Alcanza al sector privado y al sector público. El 50% lo solventa el Estado para las empresas que son grandes y las empresas que son medianas y las que son chicas. Para las que son micropymes, el 100% lo solventa el Estado de este gasto. Y es un anticipo de paritarias, por supuesto. Luego esto lo van a absorber las paritarias. Es una suma fija no remunerativa. Es decir, no va a quedar en el salario. Vamos con una más de lo que se fue anunciando en esta jornada. Esto es para trabajadores. Además, un crédito para ellos. Ah, muy bien, acá lo tenemos. Crédito para los trabajadores de hasta 400 mil pesos. La tasa de interés va a ser la mitad de lo que se cobra hoy en la tasa de las tarjetas, que tiene que estar por arriba del 120%, porque es más o menos lo que hay en este momento de inflación, con lo cual será una tasa de alrededor del 60%. Lo vas a poder devolver en 24, 36 o 48 cuotas y vas a tener tres meses de gracia. Les van a dar a los trabajadores, entonces, hasta 400 mil pesos. Todo esto es para trabajadores registrados. Hay más. Lo seguimos compartiendo en este caso. A ver qué otro sector les vamos a contar ahora. Crédito para trabajadores. Tenemos la misma, porque hay para monotributistas. Bueno, vamos con este, perfecto. Las primeras categorías, A, B, C y D del monotributo, no van a tener que pagar por seis meses el impuesto, el impuesto, es decir, la parte impositiva de lo que pagás todos los meses de monotributo. Es más o menos el 50%. Lo que vas a tener que seguir pagando es el aporte jubilatorio y la obra social, pero no IVA y ganancias, digamos, lo que pagás en esta simplificación que es el monotributo. Monotributo social está incluido también en esta categoría, porque es lo mismo que la categoría A, B, C y D. Hasta ahí es que no van a pagar por seis meses la mitad de lo que pagás de monotributo, la otra mitad la tenés que seguir pagando, con lo cual, ojo, atención. Bueno, y van a tener además los trabajadores del potenciar trabajo un refuerzo de 20.000 pesos en dos cuotas, 10.000 pesos y 10.000 pesos. 10.000 pesos en septiembre y 10.000 pesos en octubre. Esto es trabajadores que cobran a través del Ministerio de Desarrollo Social el potenciar trabajo. A ver, aumenta el potenciar trabajo a partir del mes de septiembre, pasa a 59.000 pesos. A eso se suman 10.000 pesos en septiembre y 10.000 pesos en octubre, como un bono extra que se paga de manera también, por esta única vez, y de manera direccional de parte del Estado hacia los trabajadores. 59 es lo que van a seguir cobrando. Trabajadoras de casas particulares, importantísimo este sector también. Un refuerzo en dos cuotas de 25.000 pesos, con lo cual también tenemos 12.500 y 12.500 en cada una de las cuotas. Esto es para una trabajadora que trabaja de lunes a viernes 8 horas, es decir, 40 horas semanales. Y acá está puesto para que te quede claro, si trabajás menos que eso en la semana, tenés que hacer el proporcional por cantidad de horas y multiplicarlo con una regla de tres simples. Si necesitas ayuda, yo te ayudo a hacer el cálculo. de cuánto deberías cobrar este bono. Lo paga el empleador en este caso. El empleador va a tener una ayuda de parte del Estado para poder hacerlo, pero a vos te lo tiene que pagar tu empleador. Bueno, y el refuerzo de tarjeta alimentar, y vamos a dejar jubilados para después. Bueno, tarjeta alimentar, por dos meses también. Familias con un hijo, la tarjeta alimentar está en 17.000 pesos, van a recibir un bono de 10.000 pesos en dos cuotas, es decir, 22.000 pesos en el mes de septiembre. Atención, no son 27.000, son 22.000 pesos en el mes de septiembre. Familias que tienen hasta dos hijos, 26.000 de tarjeta alimentar, más 17.000 en dos cuotas. También, atención, no es que se suman los 17 porque va en dos veces. Y con tres hijos, 34.000 de la tarjeta alimentar, más los 23.000. Tres hijos o más. Este es el tope que paga la tarjeta alimentar. Familias que tienen hasta hijos de 14 años, personas que tienen la PNC, la pensión no contributiva, por una madre que tiene más de siete hijos y también quienes tienen una pensión por un hijo que tiene invalidez o algún tipo de discapacidad. Esas personas también reciben la tarjeta alimentar. Bueno, esta es una parte importantísima de los anuncios. Estoy segura que va a haber preguntas. Dejamos jubilados porque hay muchas preguntas que ya estuve recibiendo para jubilados. Se los cuento, Marian, en un ratito nada más. Pero yo ya publico esta información para que me puedan hacer las consultas porque obviamente era algo que la población estaba esperando porque lo necesitaba. Me escribís, arroba Agustina Díaz TV. Te voy contestando. Te publico esto y te contesto lo que necesites. Además, arroba Agustina Díaz TV. Marian. Dale, Agus, muchas gracias. Ya toda la información en tus redes y como decías al principio de la información, momentos difíciles, momentos donde todo aumenta mucho. Y bueno, no es una solución, es un paliativo. Yo creo que todo apunta a tratar de llegar a fin de año de una manera más o menos... Y después agarrar. ...de medianamente ordenada. Ya ni siquiera, digamos, dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que entre todos podamos lograr. Bueno, vamos con la información del espectáculo y de los viajes también. Obvio, obvio. Un destino, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a Perú. Me encanta, me encanta. Pero voy a abrir el debate, en un ratito. Estamos para debatir, pero antes, novelas. Sí, señor. Arrancamos con el certezón, número 38.428. Marian, el sitio de una novela de los ricos también lloran, chicos. Ay, sí, de acuerdo. Exactamente. Pero los problemas de los ricos. Rich people problems. No estamos acostumbrados, porque lo vivimos diariamente. Porque son ricos. Que el aumento de este, el aumento... No, 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 nosotros los terrestres. Pero voy a hablar de los ricos también lloran, porque tienen problemas. ¡Ay, a Messi! ¿Qué pasó? Nuestro querido Leo Messi. Acá tengo una foquita para mostrarte de la revista. ¿Qué problema tiene Messi? ¿A quién se la muestro, amor? Acá, acá, acá. ¿Acá? La 19, ahí. ¡Ah, no! Ahora lo tenemos a Messi, querido. Lo tenés ahí. Tucu-tucu, divino. Sí, ¿qué problema? El de la revista Cara. ¡Mamor, cuál es el problema de Messi? Ayer tuvimos a Javier Seriani desde Los Ángeles. ¿Lo tenés, Javier Seriani? Sí, perfecto. Actor, periodista. Se instaló primero en Miami, ahora está en Los Ángeles. El rubio, ¿eh? El rubio de pelo largo habló con nosotros en Implacables y nos puso al día de las cosas de Hollywood y de los argentinos también. Y el gran problema de Messi dijo que no puede conseguir la casa de sus sueños. ¡Ay, qué dramón! ¡Qué dramón, che! Exactamente. ¿Cuál es el problema de él? ¿Cuál? Él le está rentando una casa. Claro. Donde está viviendo, donde le dio el club, donde le consiguieron, no es la casa que él quiere. Está como loco. Yo tengo datos de buena fuente. Ahora me terminé. Ahora te voy a agregar. Me acostaste y lo pido, por favor. Maya, vos mostraste acá que él era dueño, no sé si era la torre Porsche. Un piso Porsche. Le iba perdiendo el baño, me dice. Bueno, ¿qué dijo Seriani ayer? ¿Qué dijo? No quiere ni vivir ni en la torre Porsche. ¿Por qué? No quiere ni vivir ni en la torre Porsche. Es muy difícil. Bajo el auto hasta arriba. Y lo dejá en el living y vos estás ahí sentado en el baño y lo ves al Porsche. Bueno. Toma Mati y más querías el Porsche. Exactamente. No quiere vivir ni en la torre Porsche. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entrás y en el hall, en el lobby, en el ascensor, hola Leo y no tiene el saludo. Chicos, no me consta. Para mí Javier Seriani tiró fruta. No debe ser, tampoco debe tener 28 millones de vecinos. Y tampoco deben ser vecinos muy pesados. Que se mueven tal cual. Pero bueno, pero bueno. Pero puede ser, puede ser. Mi fruto lo puso y yo la respeto muchísimo. Bueno, no consigue la casa, todavía sigue rentando. Porque él quiere una casa, mi amor, donde llegue y que estén los guardaespaldas y que no le pregunten nada. Otro problema que tiene, le piden garantía capital de familiar directo. Él tiene garantía en Rosario, le piden que sea en Ciudad de Buenos Aires. ¿Categoría, monotributo o qué? Tamaño del perro. Tiene el perro ese, ese perrote gigante que no te lo van acá. Y él quiere, porque a él le hubo, siempre fue su sueño. En la cotación. Primero, no va a dar para la espensa, él quiere un PH. Claro, sí, es un petit. Y elige, por lo general, si puede, pasillo al fondo. En el fondo, en el fondo. Por lo general, que tiene pulmón de manzana y no está enganchando. No, y la habitación de la escuela de los niños. Sí, mi amor, yo ya conté acá la educación de los chicos, la escuela, el club, todo. Que parece que Tiago empieza en el sub-12 del Inter Miami. Sí, exactamente. Parece que dijo uno que no porque el baño daba al pasillo y dijo mucho. Bueno, chicos. No, y aparte no era apto profesional, que por ahí en algún momento en Tonela Capanca sea algo. Yo repetí lo que nos dijo nuestro querido compañero desde Estados Unidos. Bien. Yo no lo creo que sea tan así, pero que sí, la información es que está... Ah, y que no encuentra casa por el sobreprecio que hay en este momento en Miami. Y que venga a Argentina. No, y él está medio justo también, con el mango, digamos. Que venga un poquito Argentina, vamos a ver. Que venga acá, no pasa nada. Chicos, y ahora, pues son dos en uno. Es el 34.725. 35. ¿Por qué? Porque voy a hablar de quién lo contrató a Leo Messi, que es nada más y nada menos que el señor Beckham. Acá está, lo tenemos también en la revista Cara, es mi amigo Augusto Marulleri. Acá lo tenemos. En la revista Faces. Ahí está. Ay, tallado está el asqueroso. Bueno, ¿por qué te lo muestro y por qué voy a hablar de David Beckham? El hombre con más flow del mundo. Claro, exactamente. Chicos, ¿por qué voy a hablar de David Beckham? Porque viste que él está y se pone contento con los partidos que gana. Viste que el último, uno de los últimos fue Luchó, porque va ganando. Sí, pero está en un cumpleaños. Está en un cumpleaños. Está pasando la revista. Bueno, ganó, lo pasa bien. Y quedó agotado. Y mirá lo agotado, mi amor. Esto es y ahora. Escuchame, la sirenita. La sirenita. Está ahora así. ¿Qué hizo después del partido? Media sidra, dame. Media sidra. Escúchame. Es Ariel, la sirenita. En económica sacó con la familia y se fue a Italia. Italia era, ¿no es cierto, chicos? Sí. Se fue a Italia y ¿qué hizo en Italia? ¿Qué le metió? ¿Sacó una promo con alguna locosa? Vos sabés que a partir de la pandemia... Aprochó el Black Friday y allá. Claro. Tenía puntos. A partir de la pandemia yo me compré la máquina. Para cortarme el pelo. Ajá. Y él que hizo, me copió. Y se cortó el pelo. Mirá, se rapó. Y puso lo siguiente. Qué lindo. Dice, Summer Cat puso. Corte de verano. Sí. Ah, pues sí, el gato de verano. Y le dice, le escribió a la mujer. Summer Cat. Yo te dije a vos, ¿vos posteaste todos estos días? Yo no. ¿En fin de semana posteaste? No, poco. Te dije, entras del canal, te tenías que estar esperando a alguien postear. Firmándote en el camarín cuando te cambiaste, te retocaste. Me falta eso. Bueno. ¿Qué hizo? Él cuenta todo. Él y su familia cuentando. Y le puso, Victoria Beckham, do you approve? Lo aprobás, le dice a la mujer por las cuentas. Le dice, a little late if not. Dice, un poquito tarde, si no te gusta, le dijo. ¿Y qué hizo Victoria Beckham? ¿Qué hizo? ¿Qué le puso? Le puso una imagen, un emoji con los ojitos. Si me sacan el videógrafo, se va a ver. Y con los ojitos estrella. El avatar. Un avatar. Un avatar que está fascinada con el corte que se hizo su marido. Te digo la verdad, los Beckham me encantan. Son una familia divina. Van en un grupo de vacaciones, de compra acá, allá, y están pasando estas vacaciones porque están agotados. Igual están a cuatro materias de recibirse los montaneras. Cuatro materias. Sí, más o menos. Igual me gustan, me encantan ellos. Él está esculpido con cuarenta y cuánto tiene este chico, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Él está tallado en el banner. Un poquito más debe tener. Y ella también, chico. Y ella es una bomba. Yo quedé tan obnubilada con las imágenes que no sé ni lo que contaste. Pero estoy mirando, mirando ahí. Te quería mostrar el corte de pez. Es todo lindo en la vida de esta gente, todo. Sé lo que me dice un compañero, Nico, me dice, no lo sigo a Tom Brady y a la Giselle Bundchen porque son muy lindos. Muy perfecto. Es verdad. Mucha gente. Sí. Le hace mal a mi amigo. Le hace a belleza. Tengo mucho más para después. ¿Querés más? Por favor. Bien, perfecto. Y ya tenemos información con Maya también. Sí, en un ratito. A Perú, en un ratito. Che, todos somos un poco Team TV y un poco Team Internet. Por eso, llegó el team perfecto de Telecentro. Disfrutá Televisión 4K, más Internet 1000. Mirá cómo, che, hagamos algo porque nos perdés. Esas bananas hoy se transforman en muñuelos. Pollo a la italiada con Cari Gao. Coliflor lleva también esta receta grillado. Muy rica verdura, muy noble, que la consumimos muy poco. Toda esa receta, Cari, la va a hacer en tiempo real. La podés hacer vos a la par con ella directamente porque no hay nada preparado con antelación. Y Costillita de Azor de la Rojana, un clásico fuerte. Y al medio, el último penal del señor Guille Busquiaso. Todo a la vuelta del corte en Qué Mañana. No se vayan. Ya volvemos, ¿eh? Cortito y volvemos. Muy chiquitos, estamos de vuelta aquí en Qué Mañana. No te vayas. Ay, chiquita, 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 chiquita. Chiquita. Qué mañana. Qué mañana. Seguimos en Qué Mañana. 10 horas 28 minutos. 10 grados 6. La temperatura actual en Buenos Aires para hoy. La máxima 15 grados. 8 grados fue la mínima esta mañana. Cielo parcialmente nublado. Ahora no se ven nubes, pero más tarde van a comenzar a aparecer. Para mañana martes, 17 la máxima. 9 grados la mínima. También cielo parcialmente nublado. Al igual que el miércoles, ¿eh? Pero va subiendo de a poco la temperatura. Miren, el miércoles, 22 grados la máxima, 10 grados la mínima. Linda semana. Bueno, en el mes que ya comienza, dentro de poquito del mes de septiembre, que es el mes de la primavera, el frío un poquito va aflojando. Igual no tuvimos tanto frío. Digamos que había sido inviernos peores. Yo me acuerdo de los inviernos de cuando íbamos al colegio. Yo me dejaba el pijama abajo. Con pasta montaña, ¿no, Mariano? Tenía pantalón gris de sarga. Sacó blazer azul y abajo el pijama. Primero, segundo recreo, ya se te empezaba a pasar por agua. Pero hasta el primero, segundo recreo, pijama abajo. Qué vergüenza ir a guardar el pijama. En la mochila. En la mochila. Pará, y te sentabas en la escuela, en esas aulas que tenían una pantalla arriba de la... La pantallita. La pantalla roja. Sí, sí, naranja. Yo no sigo en contacto con mis compañeros secundarios, pero estoy seguro que los dos que se sentaban más cerca de esa pantalla infrarroja... Quedaban calientes. ...hoy tienen problemas graves. No, no, no. De pelo, porque te quemabas, te quemabas la casa. Pero la pasamos bien. La pasamos, éramos felices y no lo sabíamos, chicos. Que no es una mentira, que no tenés así agendado al... ¿Vualá? ¿No? Es el canal de verdad. De última podés interactuar y poner hola, y ahí te va a contestar Boti. Si a las 3 de la mañana el chat este te manda... Hola, baby, ¿estás? Ya tenés un problema, porque tenés agendado otra cosa. Pero acordate, ¿eh? Decí que la inteligencia artificial, la última. El viejo truco de la inteligencia artificial. Che, ¿cómo te quiere el chapista? A 3 de la mañana te mandó... Hola, bebé, ¿estás? Viste que es un... Buena onda, chapista. Che, te escribió el chapista a 3 de la mañana. ¿Estás, bebé? La chochi. Un hábito saludable para un corazón más fuerte. Con pequeños cambios podemos cuidarlo. Y no solo prevenir enfermedades cardiovasculares. Una de cada tres personas tiene hipertensión y no lo sabe. Es la enfermedad silenciosa. La única manera de prevenirla es siguiendo hábitos saludables y controlando la presión arterial con un tensiómetro. Conocé todos los modelos de tensiómetros Citizen en www.silfa.pint. De repente termina. ¿No? Como... Claro, el premio malo y se baja. Como la vida misma. Perfecto. Está bien. Tranqui. Si por las noches se te haga el hambre a los pies o a las piernas, llegó el argento. Sí. Pará. Pregunta para Ale Temporini. ¿Con canela o no? Sí. ¿Con canela? Sí. Ahora vemos, me dice. Se hace la misteriosa. Se hace la enigmática. Es que de repente me dijeron canela y dije... Es fácil. Igual se siente el aroma, canela. Sí, totalmente. No sabemos si hay. Bueno, ya se viene la receta, la primera del día. Pero antes, nos vamos de viaje. Vamos a Perú. Primero que va bien el debate. Ustedes todos conocen el trago del pisco sour. Sí, claro. El trago del pisco sour. Por favor. Y el debate universal que no se sabe, no se termina de definir si el pisco sour es chileno o es peruano. Ah, mira. Estuve investigando. Hay un temita ahí. Es parte del conflicto, ¿eh? Es parte del conflicto ahí del Pacífico. Es parte del conflicto de intereses groso entre Perú y Chile. Bueno, parece que el origen 100% es peruano, ¿eh? Así que le vamos a dar el porotito al pisco sour para Perú. Dicho esto, nos vamos a meter en la... Perdón, ¿qué? No es nada. Ah, nos vamos a meter en la noticia de hoy, que es el trago más grande del mundo, el pisco sour, escuchen bien, de 724 litros. ¿Eh? ¿Quién le entra? Así como te lo cuento, le metés la pajita ahí y estás ahí de por vida, porque no lo terminás más. Sí, no, vos ponés el zambullí tipo pilete y te lo tomás desde adentro. Algo así. Sí, bueno, para hacer esto fue, ¿saben quién fue? El libro Guinness de los Récords. Esto no era una joda así del momento. Y que lo vamos a dar, lo hacemos bien, viajó alguien especializado que tiene que certificar que en efecto esté hecho así. Vos fijate, alrededor de ahí estamos viendo esa gran copa o aso. Están todas las batidoras alrededor. Claro. Porque obviamente se tuvo que hacer como en partes y después juntaron. Bueno, fueron tres etapas. La primera era cortar y exprimir los limones, arduo trabajo. La segunda era separar las yemas de huevo, la clara de las yemas del huevo. Y la tercera era volcar el pisco junto a los otros condimentos. Y bueno, entonces lo mezclaron un poco y terminaron los 724 litros de pisco chileno. ¿Vos sabés cuánta graduación alcohólica tiene el pisco chileno? Porque es engañoso el pisco, porque el pisco vos lo tomás y me hace un juguito. Parece que pasa. Es altísimo, ¿no? Es altísimo. Acá lo tengo, es de 38, 48% de graduación alcohólica. Ojo con el pisco, porque parece que vos estamos charlando. O sea, en el pisco el más fuerte, casi la mitad es alcohol. Sí, exactamente. Y te digo más, el ron tiene más todavía, más graduación alcohólica. Así que un pisco no se le puede negar a nadie. El pisco tiene ocho tipos de uvas pisqueñas, se llaman, distintas. Y ahí se elabora y se prepara este trago. Así que, bueno, nuevo récord mundial para Perú con su pisco, en realidad es el trago, no es el pisco en sí, sino el trago más grande del mundo que se haya hecho hasta el momento con 724 litros. ¿Qué hicieron con eso? Y para todos. Imaginate cómo terminaron. Una fiesta, hombre, la carra loca. Imaginate cómo terminaron todos descontrolados y se fueron brindando, se fueron vendiendo las porciones y todo eso se donaba a una organización que necesitaba el dinero. Y ¿sabés qué? Soldout. Ha agotado los 724 litros de pisco. A mí me da un poquito de cosa, ¿no? Ver toda esa jarra así como tan llenita. A mí me hace acordar, yo voy a decir algo medio fiel. Me hace acordar mi viaje de egresados a Bariloche. Ay, no. Hace muchos años. Superaste ese récord. Olvídense del viaje de egresados como lo conocen hoy. Los pibes todos con las camperas iguales, con una pulserita magnética. Un pibe asoma la nariz afuera del hotel y suena tipo monstering. Ahora mi hija está ahora en el viaje de egresados. Bueno, pero es así. La mía se va en breve y es como, te dicen, si tienen un rastreador satelital, si se mueven 22 metros, lo den cuenta. Todo más controlado. Cuando yo me fui de vacaciones, un día éramos 14, un día éramos 19, un día éramos 11, un día éramos 6, un día éramos 44. Un día no había nadie en el hotel. Y no pasó nada igual. Y volvimos todos. El coordinador dijo una cosa, cuando arrancó el micro, colegio de varones. Claro. Con dos colegios de chicas, de monjas, todos en el micro. Ay, Dios mío. No. Qué raro. Dijo Camilleña. Pará, qué moderno para la época igual. Muy. La verdad. El coordinador paró el micro en las afueras y dijo, chicos, somos 54, no podemos volver ni 53 ni 55. Claro. Claro. Se van dos o vuelven dos. Respeten el número. Y lo respetamos. Estudimos muy bien. Bueno, vuelvo a lo que decía. Me hizo acordar que un día los chicos del piso abajo, que eran de Córdoba, habían hecho una fiesta en una habitación. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Para tres personas. Y yo veía que todos bebían, todos bebían una especie de clericó. Claro. Y yo quería beber clericó. Y uno me hace así. Y me abre la puerta del baño. No. La bañadera. Y en la bañadera había fruta, 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 sidra, 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 todo. Y al principio era una cucharón al vaso. Tipo dos de la mañana era el vaso. Tipo cuatro y media era. No. Y estás vivo después de eso. Estás vivo después de eso. Después de eso, sobreviví. Qué gracioso. No puedo creer alto. Así que imagínate, me dio esto. Me dio... Igual para tu hija, te digo, ahí estuve investigando un poco, porque está mi hija ya haciendo los mismos boliches. Grisú, cerebro. Cerebro. Vos en tu casa también y vas a estos boliches y siguen todo lo mismo. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Bueno. Era de palito, te acordás, decían, el cerebro es de palito Ortega. Sí, y eso no es. No se sabe. ¿Sabes? Mito, mito. O le iba a preguntar a Julieta. Dale. Ah, púntale, por favor. Claro, claro. A ver si me lo averiguo, le voy a mandar a averiguar. Un beso. Un día voy a aparecer con una de estas colocadas y se van a sorprender. Me encantaría. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Pero siempre lo encontrás exclusivamente en farmacias de calefacción interior y exterior. Disfruta del invierno a la temperatura ideal, adentro, afuera, donde quieras. Liliana acá. Me encanta. Sí, pero que se usa mucho. Porque me estoy preparando porque ya viene primavera. Ya viene primavera, es verdad. Ya viene primavera. Me estoy preparando. Así que vamos a hacer los buñuelos de banana. No tenemos aquí bananas mustias. No, esas están 10 puntos. No, estas están divinas. Pero igual vos usá las que ya tienen la cáscara medio negrita, que son más dulzonas por un lado. Y salen más baratas si las vas a comprar. Sí, salen mucho más económicas. ¿Me pasas un poquitito del polvito ese que tengo acá en el frasquito? Este. Azúcar impalpable. Yo voy a tirarle por arriba, le voy a tirar un poquito de azúcar impalpable. Ahora, sí, perfecto, espolvoreale. Sí, sí, vamos a ir ahí con un poquito de azúcar impalpable que quedan súper lindos. Ahí, perfecto. Y los terminamos así. Si no tenés azúcar impalpable, agarrás azúcar, la metés en la licuadora y le das un rato largo. Ah, se buscan con una cucharada de almidón de maíz. Ahí está. Y queda perfecto azúcar impalpable. Bueno, vamos a arrancar batiendo las claras. Yo voy a separar las claras de las yemas. Entonces, ¿por qué voy a arrancar de esta forma? ¿Por qué? Claras y yemas separadas. Bien, perfecto. Claras y yemas separadas. ¿Por qué voy a arrancar? Ay, me desconcentré. ¿Por qué voy a arrancar separando? Porque me van a quedar más esponjosos. Bien, perfecto. Es lo que queremos. Ese buñuelo que vos sientas que estás comiendo algo rico, algo aireado, ¿no? Viste que de repente ese buñuelo que parece una pelota de golf. No. Genial. Eso es lo que yo quiero. ¿Vas a usar las yemas o las claras? Y acá voy a usar las claras. Ah, las claras, bien. Y también voy a después ponerle las yemas. Bien. Pero ahora voy a arrancar batiendo las claras. ¿Qué vamos a hacer? Diga. Empiezo a batir. ¿Tenés batidora? Agarrás la batidora de casa. ¿Vamos con batidora? ¿Y la haces? No, vamos acá. Vamos a ir acá a mano. ¿Sabés qué, Marian? Poneme un poquito de azúcar. Pero claro. Apenitas. Anda poniéndome azúcar así monta un poco más rápido. Ahora la receta dice una cantidad de azúcar. Tenemos 85 gramos. Ah, no, ¿verdad de azúcar? 85, sí. Sí. 85 gramos de azúcar. El azúcar puede variar un poco. ¿Por qué puede variar un poco? Porque depende de las bananas que yo voy a usar. Ah, claro. Si yo voy a usar unas bananas así como estas, un poco más verdes, entonces ¿qué voy a poner? Más. 95 gramos de azúcar. Le agregás un cachito de azúcar. Un poquito más. Si vos vas a usar bananas que estén bien maduras, bien negritas, con los 85 te sobran. Perfecto. Entonces, esa era la... ¿Viste que te dije, vamos a contar algo de las bananas? Bueno, ese es el tip de las bananas. Vamos ahí. Que espuma un poquito. Tampoco quiero que queden a punto nieve ahí. Que espuma un poquitito. Esto me va a ayudar muchísimo. Vamos con las yemas adentro. Y ahora sí, empiezo a incorporar el mix de harina sin gluten. Bien. Tengo acá el mix de harina que es el tradicional, el que preparamos en casa, casero, que son 400 de almidón de maíz, 300 de harina de arroz y 300 de pécula de mandioca. Todo eso lo mezclás en un frasco y tenés un kilo de mix de harina sin gluten, que es este que usamos siempre acá. O el mix comercial, si lo querés comprar. O el mix tal cual. O el mix comercial, si vos tenés en casa, usás el mix comercial, lo único que no le vas a agregar es la goma sántica. Bien. ¿Cuánto le vamos a poner? Un cuartito de cucharada de goma sántica. Ahí. Con esto ya es suficiente. Polvo leudante o polvo de hornear, 5 gramos. Bien. Vamos adentro con los 5 gramos. Genial. 250 de mix de harina sin gluten. Y ahora sí, leche tengo acá. Voy a empezar a intercalar un poco del mix más... Gracias, Marían. El mix más la leche. Vamos a ir intercalando para evitar que se hagan grumos. Bien. Así que vamos a ir primero acá. No tapizás acá, ¿no? No. No, porque acá no es una pastelería fina. Sí, sí. Si queda algún grumito no pasa nada, chicos. Son muñuelos. Es verdad. Ahí vamos a mezclar. Y mientras yo voy a ir mezclando acá, esto lleva banana. Ah, claro. Por supuesto. Fíjate lo que hago. Con el huevo voy agregando el mix. Entonces, de esta forma también me evito grumos. Bien. Mezclamos ahí. Y ahora sí, colocamos un poco de leche. Dale, Marían. Ahí con un poco de leche. Genial. Levantamos un poquito. Yo te voy a pedir, Marían, si vos me vas pisando las bananas. Sí. Acá. Una banana. Son 110 gramos de banana, más o menos. Si vos le querés poner más, chicos, le ponen más banana. No pasa nada. Tip para pelar la banana, chicos. Sí, dale. Todos hacemos esto. ¿Estamos de acuerdo? Agarramos acá este cabito y la rompemos de acá. Bueno, la naturaleza lo ha diseñado exactamente al revés. Se hace así. Bien saben los monos. Se agarra de acá. Se agarra de la base. Sí. Así la pelan los monos. Ah, chinala. No los monos rosarios. Así. Y se hace de acá arriba. De esta partecita que vos decís de acá. Sí, de acá. Se hace así. Mirá. La y cachar. Y ahí se abre, ¿ves? Es más fácil la parte. Exacto. Y te queda como una especie de lollipop de banana. Muy bien. Bueno, genial. Qué bien que te sale. Muy bien. Excelente. Perfecto. Y te queda el palito agarrador. Este es el famoso palito agarrador que lo diseñó la Pachamama. Palito agarrador. Chuspetín de banana. Qué loco. Claro, tipo un lollipop de banana. ¿Una banana? Una banana. Con una banana vamos a estar súper bien. Sí, vamos a estar súper bien. Che, me cambiaron el techo del lugar. Vos reordenaste todo acá, ¿no? Recalculando. Yo también lo estuve buscando. A mí te estaba así, media perdita. Porque hicieron cosas lindas. Sí. Bueno, vamos a ir mezclando otra cosa importante. Si vos vas a usar un mix de harina sin gluten, una premezcla ya comercial, por ahí tiene emulsionantes, tiene otras cosas que nosotros no tenemos acá. Entonces, lo que puede pasar es que te lleve un poco más de leche. Correcto. Entonces, eso lo vas a ir viendo. ¡Oh! Mira qué lindo. ¿Ves? Ahí está. Ese soy yo, no me había afeitado. A la mañana. ¡Ay! Chicos, qué lindos esos los monos. Me encantan. Consultales, si yo puedo comer con gluten, digamos, si lo quiero reemplazar. ¿Es la misma cantidad de harina? Lo reemplazás por la misma cantidad. ¿250? Sí, misma cantidad. Perfecto. Y si querés hacerlos con manzana, lo que vas a hacer es rallar una manzana. Y en vez de banana, le pones manzana. ¡Qué bueno! Buen dato ese. Así que vamos ahí adentro, Marían. Me gusta que queden algunos tropezones, ¿viste? De banana. No la picemos tanto, que queden como unos pedacitos. Sí, que se sienta. Mezclamos ahí. Mirá lo fácil que es esto. No, no, estaba viendo. Es una genialidad. Y como les decía, hoy el día, así es la mezcla como te tiene que quedar. Esta es la textura que te tiene que quedar, ¿sí? No es ni panqueque. Ni enduido. Ni un budín. Es una mezcla entre los dos. Una crema. Un medio término entre los dos. Tal cual. Pará, repasemos, repasemos, porque fue tan sencillo que yo lo quiero rehacer. Las claras, dos claras. Dos claras. Con azúcar, un poquitito. Con el azúcar, un poquito. Espumadas, tal cual. Le incorporamos las yemas. Sí. Muy bien, dale. Bien, después le metiste el mix de heridas sin gluten y la leche, fuiste poniendo un poquito, un poquito para no ser el humos. La azúcar. La azúcar primero. Y la azúcar. Toda la azúcar, sí. Bien, perfecto. ¿Y qué más? ¿Le pusiste esencia de vainilla o no? No, no le puse esencia de vainilla. Canela tampoco. Le pueden poner esencia de vainilla. Canela no le vamos a poner porque es banana. Por ahí, a mí, la banana mucho con canela no... Correcto. No te compas. No, me gusta, pero en un budín, en esto prefiero que lleve un poquito de chocolate, algún azúcar impalpable, otra cosa. Pero le podrías poner un poco. Si querés, le ponés esencia de vainilla, banana, lo que quieras. Tenemos acá una masa... Y la banana pisada, ya está. La banana pisada. Tenemos una masa lista acá que preparó Gonza. Podemos ir con las dos, vamos a ir con esta. ¿Cómo vas a hacer estos buñuelos para que te queden así redonditos? Chicos, es re fácil esto. Y acá hay buñuelos para todo el canal, Gonza. Hay buñuelos para todo. Lo tenemos a Gonza haciendo buñuelos de las siete. Acá hay buñuelos para la gente de YP, todo. Mirá lo que vas a hacer. Agarrás una pequeña porción ahí y te vas a acompañar con la... Otra cuchara y vas a colocar ahí adentro, mirá. Un pomponcito del buñuelo. Correcto. Sí, es súper fácil. Vamos de nuevo. Agarramos... El aceite no está mega hirviendo. No, es importante que el aceite no esté tan caliente. Debe estar a 170 grados, 160 más o menos. Ya te digo. Que no esté muy caliente. Pasame el... Vamos ahí, agarramos una porción y despacito acompañamos y cae. A ver, me dímelo. ¿Cuánto está? Ya te digo, ¿cuánto dijiste? 170, 160. A ver cómo funciona el... Vamos a ver. Si esto está muy caliente, lo que me va a pasar... 158, bien. Dijiste 160. Bien, dale. ¿Saben por qué? Está muy bien con la motricidad fina sensorial. No, ¿saben qué pasa? Si esto está muy caliente, me van a quedar crudos por dentro y después lo que me va a pasar es que se van a chicharrar. Y aparte, qué feo cuando el buñuelo está crocante y lo mordé y adentro le falta. No, no, no. Estoy masticando harina. No, es terrible, es terrible. Marían, ¿querés preparar uno? A ver cómo te sale y a ver cómo venís. Sí, pero ¿cómo me va a salir? Vamos a salir. ¿Cómo va a salir? Ahí, despacito. Y también, la onda es que el buñuelo sea chico, que no sea muy grande. He chocado cosas más fáciles que un buñuelo. Dale, a ver. Vamos a tomarle prueba a Marían. ¿Ves? Eso ya como que es muy grande, me parece. Sí, 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 estaba bien. Ah, estabas midiendo. Perfecto. Ahí más o menos, ¿no? Sí, ahí va bien. Va bien, va bien ahí. A ver. Muy bien, excelente. Mirá cómo cayó, se buñó y le quedaron unos cositos así. Y estos pelitos que se le hacen son divertidos. El más rápido de su cama. Está bueno que queden así con pelitos. Che, hay mesa que está pidiendo ya, por favor, un chocolate, solo con azúcar impalpable. Sí, 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 sí. Qué larga fue la semana para esta gente, ¿no? Sí, 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 larguísimo. Larguísimo, larguísimo. Tiendo que garpar al desayuno. Ahí está. Ahora, quiero hacer unos buñeros. Esto ya tiene fibra, la banana tiene un montón de fibra. Sí. O sea que está bueno. De vez en cuando comer algo con fritura, no pasa nada. No pasa. Que sea una buena fritura, que sea un aceite nuevo. Y otra cosa, si quieren agregarle algo más de fibra, por ahí, para alguna persona que es diabética y necesita comer harinas con más cantidad de fibra, si bien la banana ya tiene fibra, van a usar una banana que esté más bien madura. Sí. Van a bajar más la cantidad de azúcar y le pueden poner, ¿sabes qué? ¿Qué? Harina integral, alguna harina integral sin gluten. Harina de trigo cerraceno. ¿Cómo van a hacer? Sacan dos cucharadas del mix, de la cantidad que dice, dice 240 gramos, le sacan, ponen 40 gramos y le ponen 40 gramos de cerraceno. Y ahí le meten más fibra. O 40 gramos de harina de sorgo también le pueden poner y queda genial. Listo. Hasta ahí nomás, Marían. Para que no se nos envíe tanto el aceite. Sí, no vamos a llenar tanto ahí. Ah, hay que girarlo. Y miren lo que vamos a hacer. Cada tanto le vamos a dar como ahí, una vueltita. Lo giramos un poquito. Ahí. Le pegamos una giradita. Una mareadita. Sí, ahí va. Para ir dorándolo por todos los lados. ¿Eh? Vamos ahí girando. Listo. Ya hay algunos acá que los tenemos listos. Sí. Voy a traer otro platito, Ale. Dale. Tírame, tírame otro platito. Vamos a hacer un emplatado porque voy a tener que ir a pasear por el estudio. Sí, yo estoy viendo caras. Estoy viendo caras. Estoy viendo caras. Esto le va muy bien, te digo, en vez de chocolate, dulce de leche por arriba. La banana con dulce de leche va muy bien. También lo podés hacer así, de esa forma. ¿Cómo haces una salsita de dulce de leche? ¿Qué agarras de dulce de leche? Es muy fácil. Agarras dulce de leche, un poquito de crema, lo mezclás y lo calentás un toque en el microondas. Perfecto. Y si no, agarrás directamente dulce de leche, el que es el más blandito. Sí. Bueno, lo metés un toque en el microondas y lo mismo. De último, un chorrito de leche. Un chorrito de leche también. Sí, si no te lo escribimos. Un chorrito de agua, chicos. En mi casa también le pongo agua cuando no lo tengo ahí a mano. Paca, un chorrito de agua. Le tenemos agua todo, rebajamos todo. Sí, sí, sí. Ahí vamos a ir sacando. Mirá, yo voy a sacar uno que todavía no está porque quiero que vean qué pasa si los retiro antes. Seguro que no me va a pasar, pero bueno. Vamos a sacar este que está como más blanquito. Siento como que le falta. Este ya está. Y vas a ir viendo el color que a vos te gusta también. A mí me gustan por ahí las cosas un poquito más bronceaditas, más quemaditas. A otros no les gusta tan bronceadito. Pero asegúrate que esté cocido, bien cocido en el centro, ¿no? Fíjate que esté bien cocido. El secreto es la temperatura del aceite. Claro. Ese va a ser el secreto. Mirá lo que pasa acá, Mariana. A ver. Voy a apoyar ahí. Mirá. Me voy a ir acá para que vean. La diferencia entre este y este. ¿Ves que este se está como achicharrando? ¿Sí? Eso es porque todavía le falta cocción. ¿Sí? Y ves que cada vez se va haciendo como más... Se achata. Más homocito, más achatado. Tienen que quedar bien redonditos los buñuelos. Perfecto. Impecable. Bien, bien redonditos. Vamos a retirar acá. Ponéme en este lado la bandeja que tengo que armar el pedido. Sí, cómo no. Ya que la gente está impaciente. Ya te los tengo, ya te los tengo. Seguimos girando ahí los buñuelos. Una vez que arranco con la fritura... Qué parejitos quedan. ...no se muevan de acá. ¿Sí? Estén atentos a los buñuelos porque si no se les pasa... No te vayas a ver un capítulo de nada. No, no se quedan ahí pegaditos a la olla que está friendo y los dejamos... A esto les vamos a poner solo azúcar impalpable, ¿te parece? Porque allá no quieren... O un plato con chocolate y otro... Claro, te hago uno y uno. Uno y uno. Me gusta, me gusta. Uno y uno. Este pásamelo acá. Que sacamos ahí. Y vamos a ver cómo están por dentro, Marían. Yo quiero que pruebes uno vos. Y me digas cómo están por dentro. Le meto chocolate a uno. A uno solo, sí. A uno solo. Unos hilitos ahí de chocolate. Muy bien. Sí, sí, claro. Sí, mi rey. Está desesperado que quiere libre. ¿Voy? Vamos ahí. Mándale azúcar. Yo le pondría a todos. A su quitar. Ahí va. Y no coma ninguno. Ahí va. ¿Los de chocolate lo quieren también con azúcar impalpable? Sí, sí, sí. Vamos ahí. Mándale a todos. Todo, todo, todo. Ahí está. Ahí vamos. Impegable. Listo, genial, genial. Sale el pedido. Me saca 12. Sale el pedido. Vamos. Arriba. Dale, Marían, dale. Vamos. Quiero ver, quiero ver. Nuestros desayunos no fueron los mismos. ¿Dónde estabas? Sí, no tiene ninguno, Marían. Ay, qué huevos. Te imaginé que se nos te va a dar todos los bolsos. Ay, Marían. No, si tiene que servir. Ah, perdón, perdón. No, pero era para pasar el relleno. Nos agarramos todo, ¿no? Ahí está. Agarro uno a Barbie, ¿ok? Para ellos tienen chocolate. ¿Por qué tienen con chocolate? No, sí, un chocolate. No nos gustan. Ese, dejalo. Chicos, está todo toqueteado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, con chocolate o... Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están? Chicos, qué servicio, ¿eh? Vamos, conocí. Dale, entre el reno, Mar. Chona. ¿Cómo estás enloqueciendo? Vamos. Sí. Con el hambre que tiene, come cualquier cosa. Eso es cierto. ¿Acá? La chochi. Sí. Ya, ya agarré espalda. Se sorprenden trabajando. No, no puedo, no. No, no puedo, no. No, no puedo, no. Vamos, chicos. Ah, vos no podés, Pipi. Sí. Sí. Sí, vamos, Pipi. Pará, todos estos son para vos. Bueno, bueno. Dale, Pipi, que esto podemos. Aprovechá, Pipi. Porque Lucio Manalicio con el mix de Adería sin Cosas. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Lo que te prometí. Ah, me está averiguando la costillita de Riojana. Bien, pará de escribir la mesada vos. Bien. Ale, espectacular esto. Voy a probar. Dale, quiero que traes uno. Acá hay más. Fíjate lo que son. Son bien esponfosos, son ricos. Qué suavidad. Están buenísimos. Sí, súper suavecitos. Pero ¿podría poner nada más una piquita de sal? Sí, claro. Me encanta. Me gusta, sí, sí, para que levante más el sabor. Sí, muy bueno. Se hacía el gourmet. Muy bien, muy bien. Están riquísimos, están espectaculares. Están buenísimos. Las redes de Ale Temporini. Ale Temporini en todos lados, así me encuentran. Me pueden preguntar todo lo que quieran. Cada vez que digo esto me llegan un montón de mensajes. Arroba Ale Temporini en todos lados. Es una genia. Arroba Ale Temporini en Instagram, Facebook, YouTube. TikTok. Así me encuentran, en todos lados. O sea, Ale Temporini. Fotolog y MySpace. Todo, todo, está todo. No sé qué estás diciendo, pero sí, también. Escuchame, ¿por qué te preguntan cualquier cosa? ¿Te preguntan cosas de cómo llegar a la... No, me preguntan muchas cosas sobre la cocina sin gluten y dudas que tienen, o de harinas, de un montón de cosas. Está buenísimo poder preguntar porque es la única forma que tenemos de aprender. Entonces, preguntemos. Yo les digo, Ale, a veces, cuando tengo un lío, le digo, che, Ale, me está pasando esto, ¿qué hago? Y me tira a ti. Sí, 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 sí. Agus también, Agus también. Sí, le escriben y por ahí le dicen, no, mirá, ahí te tenés que tomar el 101, lo combinás con el subte. Ahí te mando a cualquier lado. Ahí te mando a cualquier lado. Sí, tal cual. Bueno, todo ahí. Ale Temporini, todo OnlyFan. Todo Ale Temporini. Ah, ¿también estoy? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, estoy también ahí. Gracias, Ale. Muy, pero muy rico esto. Ya se viene la conchicita de Riojana y ya se viene el pollo a la italiana, ¿eh? ¿Qué más se viene? ¡Yipe! ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Se viene el tratamiento para los pibes que no paran de rajarse la cabeza. Andá los segundos. Bien. Qué bueno. Muy bien. Aquí estamos. Rico los buñuelitos, ¿viste? Me encantan los buñuelos. Sí. Mamá hacía unos buñuelos que eran increíbles. Bueno, los tengo que probar, ¿eh? Estos son los segundos más ricos del mundo. Después de mi mamá. Con los primeros siempre son los de mamá. Claro, son los de mamá. Bueno, contanos, Andrés. Vamos a hablar de alimentos para regular el apetito, ¿viste? Que, a ver, yo pienso esto. La gente tiene que tomar conciencia en que nosotros, si hacemos un plan saludable todos los días, podemos tener estos alimentos para poder regular el apetito. Pero si comemos cualquier cosa, no pretendamos que con esto se nos va a ir el hambre, ¿sí? Claro, exactamente. Entonces, seamos coherentes con lo que queremos hacer. Y además que septiembre, Marían, es el mes que todo el mundo dice, ¿qué hago? Quiero bajar todos los días. No llego al verano, no me entra la ropa del verano pasado. Porque nos descubrimos y ahí nos vemos, ¿no? Claro, porque acá con el frío volhimos tapados. No nos vemos. Entonces, bueno, vamos a darle algunos tips a la gente para que tome nota en su casa, señora, señores. Los chicos también, porque tienen que comer saludable. ¿Qué alimentos tenemos que tener todos los días? Manzana. ¿Viste que yo siempre le digo, una manzana al día del médico te alejaría? ¿Por qué? Porque es un súper nutriente la manzana, tiene mucha cantidad de fibra, entonces te da valor de saciedad, te llena la panza. Y además, si nosotros tenemos todos los días una manzana en la mesa, sabés que vas a estar muy completa con los nutrientes. ¿Por qué? Porque la manzana tiene muchas vitaminas, ¿sí? Y además en la compusión tiene agua. Así que vamos a comer manzana todos los días, puede ser en el desayuno. Otra cosa que tenemos también, que me encanta, son los frutos secos. Los frutos secos que tienen ácidos grasos de buena calidad. Recordemos a la gente que tiene muchas calorías y tenés que prepararte el paquetito de caramelos saludables que yo le digo a la gente, cuatro almendras, cuatro nueces y ocho, diez pasas de uva. Te armás el paquetito de lunes a lunes, Marían, porque si no pones la mano en el pote y comes de más. Si no, es la palma de la mano cerrada. Cerrada, según la mano. Sí, bueno, pero la mano va con el tamaño del cuerpo también. Claro, sí, está bien. Pero bueno, yo sí, es un puñadito ahí. Un puñadito, porque si no tendés a comer de más y son ricos, la verdad que sí. Pero tienen ácidos grasos omega 3 que son muy buenos también para cuidar nuestro corazón. Así que con estos alimentos vamos a cuidar un poquito todo. Después tenemos la palta. La palta que es una de las grasas saludables más importantes que tenemos en la naturaleza. Comer palta todos los días, no le tenga miedo, señoras y señores, la palta es buenísima. Ayuda a bajar el colesterol y por ende, si ayuda a bajar el colesterol, ¿qué hace? Cuida nuestras arterias. Así que es muy importante tener una palta todos los días en la mesa. La palta no engorda, sáquense el semito de la cabeza. Lo que engorda es otra cosa. Las harinas, las galletitas y mucho pan, eso se engorda. Los procesados. Los procesados, ultraprocesados. Pero esto natural no va a engordar. Después tenemos las semillas de lino. Que las semillas de lino, Marían, son estas, mirá. Sí, correcto. Las semillas de lino, en realidad, la gente las usa, ¿por qué? ¿Para bajar de peso? No, las usa realmente para la constipación, para ir al baño. Se hidratan y se consumen machacadas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué yo las doy para reducir el apetito? Porque tengamos en cuenta que tener una buena digestión y una microbiota intestinal saludable también te ayuda a poder comer cosas y reducir esas ganas de comer. Claro. Todo está relacionado. No nos olvidemos que la microbiota intestinal, ¿qué hace? Aumenta nuestra inmunidad. Siempre decimos que dónde empieza la inmunidad y las defensas es nuestro intestino, segundo cerebro. No nos olvidemos de eso. Siempre ténganlo en cuenta que un intestino limpio también nos ayuda a estar mejor, con mejor calidad de vida. André, lino, sésamo, ¿son semillas que hay que activar, hay que poner en líquido, hay que tostar? Mirá, el sésamo integral, que tiene gran cantidad de calcio, lo tostás un poquito para darle ese sabor y largar un poco las aceites esenciales. Sí, yo lo tuesto, yo te digo que hago yo, lo tuesto en una sartén con nada y después lo pongo en un papel de cocina y le paso el palote de amasar y lo rompo un poquito y largo un perfume. Riquísimo y además cuando se hace esa pasta de sésamo tahini, eso también lo usás para condimentar, es espectacular. Arriba la pasta en la ensalada. Riquísimo. Y después, bueno, las semillas que me decías, estas de lino que hablamos hoy, estas sí las hidratás. Y después de hidratarlas, las machacás, porque si no pasan directo. Nos vimos, nos vimos ya. Importante, importante machacarlas. Y bueno, y por último la avena, la avena, a ver, muchos hablan de la avena, los deportistas avena, 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 es un buen desayuno, tiene una muy buena fibra la avena, hace que se absorba el hidrato de carbono que contiene en forma bien estable, ¿sí? Y progresivo, entonces no te va a hacer picos de glucosa, picos de insulina y no te va a dar hambre. Por eso traje la avena. Así que la avena la podés consumir en tortillas, que muchas veces las hicimos acá, ¿sí? Y si querés con una leche, por ejemplo, a mí me gusta dar leche de almendra, pero bueno, la gente si quiere un lácteo descremado lo puede tomar también, ¿sí? Perfecto. Y bueno, una cosa que te traje que es el súper, súper, súper alimento, la cúrcuma. La cúrcuma. ¿Escuchaste hablar de la cúrcuma? Sí, sé que es un condimento, una especie, pero no sabía que tenía tantas propiedades. La voy a mostrar. Mirá lo que es, este color divino. Es súper alimento, Marian. Todo el mundo está hablando de la cúrcuma. Mirá. Lo dan como un alimento curativo. Es un rizoma, una raíz, es el primo hermano del jengibre, ¿sí? Y lo podés conseguir en polvo y lo podés conseguir también en raíz, pero si vos se lo encargás a tu verdulero, porque no es tan habitual tenerlo. Claro. Y se usa en la medicina yurvédica, ¿sí? En la India, se llama azafrán de la India, en realidad, y trata todos los problemas digestivos. ¿Por qué? Porque en la yurveda también, esta medicina, trata todos los fuegos digestivos. Con lo que comes tiene que ver con tu digestión. Entonces, es muy importante la cúrcuma. A ver, no se confundan. La cúrcuma no es el curry. La cúrcuma forma parte de ese grupo de especias donde se forma el curry, ¿sí? O el curry, no sé cómo le quieran decir. Perfecto. Pero tengan en cuenta eso. ¿Y cómo recomiendas consumirla? Eso, una forma de activarla y que esa curcumina, que es el aceite, que es el activo, se desprenda, es con pimienta negra. Entonces, vos tenés que mezclar la cúrcuma con un poco de pimienta negra de molinillo, si tenés, y vas a activar esa curcumina. ¿A qué se la pondríamos en una comida habitual y a un arroz? A un arroz va bárbaro, o una salsa, a un guiso saludable. Pero les traje algo simple, que es un agua de cúrcuma. Ah, bien. Agua de cúrcuma, señora, señor, ¿sabes qué hace? Llamada curcuma agua. Ah, curcuma agua, me encantó. ¿Qué haces con eso? Pones un vaso de agua tibia, una cucharita de cúrcuma, lo dejas ahí reposar un poquito y te lo tomás en ayunas, porque eso hace que todo tu proceso digestivo empiece a activarse desde la mañana temprano. Y si no, lo podés hacer con un jugo de fruta, si te gusta. Mirá, me agarrás que no estoy en ayunas, si no... Pero ahora te voy a dar algo, tengo otra cosa. Ah, igual. Tengo otra cosa con la cúrcuma, así que vamos a pasar. Venga, venga. ¿Sabés qué es importante? Para la inflamación. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de inflamación de adentro hacia afuera, si no que me hinché los ojitos, no. La inflamación de los órganos, entonces cura artritis, mejora las articulaciones. Bien. Es muy importante también para la salud cardiovascular. Hola, Goncí. Hola. He dicho. Bueno, vamos a hacer ahora una mayonesa que va a llevar cúrcuma y que vas a ver que te va a sorprender porque no va a llevar casi nada de grasa. No es la mayonesa habitual como un aderezo, para un sanguchito, para una ensalada, para todo lo podemos usar. Bien. Huevo duro. Huevo duro. No lleva huevo crudo la mayonesa. No. Bien, me gusta. No, no, no. Huevo duro le ponemos primero los secos, ¿no? Sí. Mire bien, señora, cómo se hace. Huevo duro. Un poco de pimienta negra, porque tenemos que activar la cúrcuma, como dijimos. Le vamos a agregar una cucharita de cúrcuma. La cúrcuma está allá. ¿Me la das, Marian? Claro. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Y un olor riquísimo, la cúrcuma me encanta. Bueno, ahí le pones una cucharita de cúrcuma llena, un poquito más. Mándale más, no se amó. Eso, ahí está. Y ahora le vamos a poner aceite de oliva, un poquito. Bien. ¿Sí? Un poquito de agua para que emulsione con el huevo. Y vas a ver que con el aceite de oliva y esto, ya te sale una consistencia riquísima, cremosa. Y vos le vas dando también el toque que querés, ¿no? Un poquito de sal le ponés, limón. Si querés, le podés poner un poquito de limón, si te gusta. Pero con esto vas a estar bien. La podés condimentar con lo que vos quieras, ¿sí? Un poquito de cilantro, de pronto, también si te gusta le ponés. Y licuás hasta que se te haga una emulsión. Esto vos lo vas a probar, no tenemos una tostadita para que lo pruebes. Bueno, no lo probás así, sino con una cucharita. No, pero ahora yo te digo de dónde lo... Y muy buena la cúrcuma para los diabéticos, Marian. Para los pacientes diabéticos es buenísimo consumir cúrcuma y colon irritable. Que mucha gente me pregunta qué puedo comer. Y también para nuestra memoria. Viste que yo tengo una memoria brillante. Sí, es verdad. Porque como mucha cúrcuma, no mentira. Pero el estado cognitivo te ayuda. Bien. Te ayuda muchísimo. A ver, la cúrcuma ya te digo qué voy a hacer, Gonzalo. Mirá la consistencia, qué buena, Marian. No, tiene una pinta. Mirá, ahora esta papita que ya está como cocina. Muy bien, muy bien. Y no tiene mucho gusto, ¿viste? Muy bien, y la papa va bárbaro con un aderezo y se puede comer papa. Así que atención, es buenísimo comer papa y la enfriás, ¿eh? Si comés la papa. Ahí tenés tostadita, mirá. Viste, perfecto. La papa la dejo. Puedes comer la papa. A mí me gusta que comas más la papa que la tostada. Toma, uh, dice Puri que no. Me gusta más la papa que la tostada. Pero ocho Puri. Sí, 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 sí. A ver. Danos tu visto bueno, tu veredicto. ¿Cómo se siente? Decí la verdad, la posta. Está buenísima. Está buena, ¿no? Se siente rica. La paso, la meto en casa como mayonesa y pasa. Pasa, claro que pasa. Si querés le pones un poquito de sal marina, alguna sal que te guste. Sí. O un poquito de cilantro. La podés aderezar con lo que quieras, ¿viste? Pero así está buenísima para un aderezo de una ensalada, por ejemplo. O también estoy mirando un pollito, ¿sí? Con un sanguchito. Vengan a probar. ¿Quién está llamando? Para que vengan a catar. A catar la mayonesa. Ustedes querían... No me vas a dar el vaso de cúrcuma ahora. Sí, a mí me la tostada. Yo ya desayuné. La tostada. Quiero que pruebes la mayonesa de cúrcuma. ¿Vos podés? ¿Cómo está bajado el taco? ¿Guille? No, porque tiene... No, es cúrcuma de huevo. No, es cúrcuma y huevo. Sí, sí, es cúrcuma de huevo. ¿Esta es gluten free? Claro, esta sí. Sí, sí, esas son de arroz. Son galletas de arroz, sí. Pero a ver. ¿Por qué es así? Ojo, Guille, ojo, Guille. O no te vio venir. No, no, pero... Guille, si la vas a matar, chau. Beso. No, pero igual le falta condimentar. Está buenísima. Chau. Sáquenlo, sáquenlo. Después ponés un poquito de sal. Después ponés sal marina, después ponés cilantro, un chorrito de limón. Pero vos viste que... Tiene pimienta negra. Es mucho más sana que la mayonesa. Es sana. Le metés mayonesa a todo, es una bomba. Claro. No, está buenísima. Es saludable. A mí no me gusta la mayonesa igual. Me encanta. Me ha puesto muy rico. Me encantó. A ver, convengamos que estamos haciendo algo saludable. Totalmente. Entonces, bueno, para una diferencia... Ya la condimentó. ¿No? Ya le metí una magia, ¿ves? Ahí está. Tac, 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 Me encantó. Marían, fíjate igual que lo pueden consumir también los pacientes hipertensos, si quieren, ¿no? Ahora no. Se puede... Le metimos un poquito de sal. Me la está arruinando. Ya no puedo, no. No, pero para que le intervino. No, ahora voy a intervenir en las recetas del... No, porque la sal lo que va a pasar... Ahora voy a intervenir en tu receta. Sí, yo te voy a invitar, Puri. Pero escuchame una cosa, Puri. El agua, el agua. Marían, es tu receta. Pero aprobada. Mirá ahora, mirá ahora, mirá ahora, mirá ahora. A ver. No me digas que está más rica. Marían, no. No me digas que está más rica. Marían, no. No, estaba rica igual antes. Ah. Pero lo que quiero decir es que está aprobada por dos grandes cocineros. Bueno. Listo, lo tomo, lo tomo. Sí, espectacular. A ver. Qué rica está. El agua lo que hace también es bajarla un poco y hacerla más livianita. Qué rico. Puri, me canto. ¿Te canto? Esto lo voy a hacer en casa. Aparte te dura un montón en heladera. Sí, te dura un montón. Ah, y ojo, si tiene la raíz, les digo esto rápido, se raya en el momento. La raíz de cúrcuma no se deja rayada y guardada en un pote. Bien. En el momento, si no, se pierde. Y como digo siempre, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado ¿qué hace? ¡Enferma! Bueno, y síganme en mis redes, andrea.purita, las redes del canal, de que mañana manden preguntas que nosotros contestamos todo. Sí, perfecto. En YouTube. Ah, YouTube. Ah, sé que pueden entrar. En Proma Radio Mañana. Claro. En YouTube, Vida Purita, arroba Vida Purita, y ahí me buscan y ahí aparezco también. Y RMX Más, la Radio Mañana, de 14 a 15, y los quiero mucho. Y me fui. Vamos, po. ¿En dónde? También. Ay, no, no. Y me dais una valija de cosas que compré, que les quería mostrar. Y acá tengo a mi jefe de prensa. Entre pagos, chicos, se los descuento del sueldo. Bueno, gracias a ustedes. Esto está muy rico. Me lo había quedado y lo había probado con algo de esto. Bueno, me alegro. Seguro, ¿eh? Me alegro. Quedate a comer, que hay cosas muy ricas también. Si tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre, o te duele todo, necesitas vivita fuerte, antiripal, te caliente, el más completo con todo lo que necesitás para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. 11 años. Tiene farmacapil, es un compuesto revolucionario que no es tóxico y además no tiene insecticidas y en una sola aplicación impide respirar a pies resilientes y los elimina naturalmente más. Todo este tiempo respondiendo un montón de preguntas sobre trabajadores registrados, monotributistas, trabajadoras de casas particulares. Vamos a concentrarnos ahora en el anuncio para jubilados, pensionados, este sector tan importante, porque hablamos de un universo de 7 millones de personas, los que cobran la mínima son 5 millones de jubilados. Mirá, esta es la novedad para ustedes. Ustedes saben que en el mes de septiembre los jubilados, todos los jubilados tienen un aumento por ley de movilidad jubilatoria, que es del 23,3%. Esto ya estaba definido, ya te lo contamos aquí en qué mañana inclusive. Se iba a dar un bono de 27 mil pesos, se acuerdan también de eso, ¿no? Para los jubilados de la mínima, bueno, el bono va a ser al final de 37 mil pesos y se cobra durante tres meses. Son, no en total, sino 37 mil pesos en septiembre, 37 mil pesos en octubre y 37 mil pesos en noviembre. Esto que significa que a partir del mes de septiembre ningún jubilado va a cobrar menos de 124 mil pesos, que es la jubilación mínima, que se va a 87 mil pesos, más este refuerzo de 37 mil. Esto es para todos los jubilados y las jubiladas de nuestro país. Recordó además ayer el ministro Massa que están en funcionamiento los créditos que dan CES para jubilados. Atención con esto, que la verdad hay que sacar turno, no se puede sacar de manera online, pero es una muy buena opción para aquellos que tienen un gasto extra que no están pudiendo afrontar. Bueno, es un crédito a tasa muy baja del 29% anual y les otorgan a los jubilados hasta 400 mil pesos. ¿Qué tenés que hacer? Sacarte en un turno en la ANSES e ir a tramitar ese, pedir ese préstamo. Una digresión muy importante, nadie te va a llamar de ANSES para decirte ¿querés que te adelante el tema del turno y del crédito? Pásame tu tarjeta, que te lo... No, nadie te llama de ANSES con eso, es muy importante que lo sepas. La única manera de tramitarlo es presencial. Y se viene este bono. Tenemos preguntas frecuentes porque ya estuve respondiendo un montón de estas preguntas. A ver, ¿los pensionados cobran el bono? Sí, los pensionados cobran este bono, también es de 37 mil pesos. Es decir, que van a cobrar 61 mil pesos, que es lo que más o menos es una pensión, más los 37 mil pesos todos los pensionados. Por ejemplo, los que cobran jubilación y pensión tienen esta opción. La pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, ¿lo cobra? Sí, también lo cobra. La PUAM es el 80% de la mínima, también cobra durante tres meses el bono de 37 mil pesos. La respuesta es que sí. Si cobro dos mínimas, ¿cobro el bono o no? Atención con esto, esto es muy importante porque habitualmente los bonos que cobraban los jubilados eran hasta dos haberes mínimos. Esta vez se decidió que el haber mínimo es... El bono, mejor dicho, está alcanzado para aquellas personas que cobran hasta un haber mínimo. Es decir, si vos cobras una jubilación de menos de 124 mil 500, cobras el bono hasta alcanzar los 124 mil 500. Supongamos que vos cobras 120 mil pesos de jubilación, que es un poquito más de la mínima, cobras 120 mil pesos de jubilación, te van a pagar 4 mil 500 pesos de bono. Se entiende, ¿no? Este es el tope. Por arriba de eso no se percibe bono. Esto achata la pirámide de los jubilados. Sí, efectivamente es lo que pasa. Ese es el corte que se resolvió. Bien, ¿qué pasa con el plus para los que aportaron más de 30 años? Importantísima esta pregunta también. Porque este es un plus que se cobra respecto del salario mínimo, vital y móvil. Y esas personas lo van a cobrar de todos modos. Son unos 10 mil pesos más. Es decir, que esas personas van a cobrar en lugar de 124 mil de jubilación, van a cobrar 134 mil de jubilación. Porque esto es otra legislación que tiene que ver con un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil. Lo mismo que iba a pasar hasta aquí, cobran de todos modos. ¿Y qué trámite hay que hacer para cobrar estos bonos de 37 mil pesos para jubilados, pensionados, beneficiarios, de todo lo que estuvimos hablando en el programa de hoy? Absolutamente nada. No tenés que hacer ningún trámite, no te tienen que llamar de ningún lado, salvo que quieras sacar un préstamo, ¿no? Por supuesto, tenés que acercar al organismo que lo otorga. Importante, entonces, que lo sepas, esta es la novedad para jubilados. Sigo, Marian, respondiendo preguntas que estuve publicando, las respuestas, la verdad, porque sirven como ejemplo para muchas otras personas que tienen sus dudas de cómo calcular en caso de que seas, por ejemplo, una trabajadora de casas particulares. Escribime, arroba Agustina Díaz TV, y poquito a poco, a lo largo del día, te voy contestando. En arroba Agustina Díaz TV. Muchas gracias, Agustina. Pipi, disculpame, tengo una pregunta. Comí espinaca. ¿Tengo algún gusto? Sí, acá. No te rías. Agua así. Comí espinaca. En nuestra alimentación es clave incorporar más pescado, porque gracias a su omega 3 nivela el colesterol y baja los triglicéridos, cuidando así tu salud cardiovascular. Regulí mil, si te cuesta... Con el tartenazo número 8, 4.723. Chicos, lo contaron bien, yo no sé si tiene tantos, 84.000. Ojo, la producción me parece que cometí un error. Chicos, vos sabés que Gonzalo Heredia en este momento está estrenando obra de teatro. Ajá. Cómo provocar un incendio, que lo bueno, lo particular, hay que felicitarlo, porque es un chico joven. Es escritor Gonzalo Heredia, vos sabías, pero no es que... Mirá, yo sabía. Este es en realidad el primer libro que se convierte en obra de teatro. Esta obra que se está produciendo la escribió él mismo. Yo te conté acá de qué se trataban. Al comienzo están tres parejas o dos parejas, pasan los años, ellos mismos interpretan a sus hijos y se revelan cosas que han pasado en la familia, que está bueno. Pero él ya escribió dos novelas anteriormente, yo leí la segunda y la otra día charlé con él. Es interesante. Pero bueno, acá lo vistoso es contar una anécdota que le ocurrió en su vida. ¿Qué le pasó? Estuvo invitado al programa de Georgie, le mandamos un beso grande, la Peña y el Morphe. La Peña. Claro, la Peña. O el que va del Morphe. No, no, no. Al infine. Esto estuvo invitado y le dice Georgina, viste que a todos nos gusta el chumerío. Le dice, ¿es cierto que leíste poesía desnudo? Ustedes, mi amor, vos no leíste algo desnudo, al público, ¿nunca te contrataron? ¿Una presencia desnudo? No. ¿Desnudo? No. ¿Puesía desnudo? No. Sí. Lo que leí mucho fue mucha... Miedo. ¿Qué? Mucha... No, chicos, chicos. ¿Qué? ¿Qué, María, lo hiciste? Mucha etiqueta de shampoo, mucha etiqueta de desodorante de ambiente, porque por ahí uno sale del baño, de la ducha, pasa por el trono, desnudo, y ahí le das un poquito de etiquetas. Ah, no, pero yo pensé que te había contratado alguien. Porque al final después el único que se desnudo soy yo, para paparazzi. Bueno, pero por favor. Le di en bolas eso, una etiqueta de un shampoo. Sí, pero en lo personal encerradito. Después siento lo que tiene el plug-in. Vos solo con tu presencia. Solo, solo, solo mi alma. Bueno, acá el tema es que a Gonzalo Heredia, mi amor, no, porque hoy le llegó la propuesta de ir a leer poesía desnudo. Poesía en bolas. Exactamente. Entonces, Jochina quiso saber. Jochina quiso saber más de qué se trataba y si finalmente lo había hecho. Se tapaba con el librito. No, se trataba de un empresario que se había comunicado con el manager, que le interesaba regalarse ese empresario que se quería regalar para su cumpleaños la presencia de Gonzalo Heredia leyendo poesía. Ay, ¿quién era el empresario? Me suena. Ahora te lo digo. Yo sé quién es. Bueno, pero ¿qué hizo Gonzalo Heredia en ese momento? ¿Qué hizo? Le dijo que no. Y dice que le había llegado por mail, tiene todo registrado, todo por mail, tanto, la propuesta, todo. Lo gracioso, lo simpático de Gonzalo es que dice que ahora lo estaría considerando. Así que le mandamos un beso a Gonzalo Heredia, todo lo mejor para esta noche. Él está, como provocar un incendio, junto a Laura, Eugenia Tobal y Nicolás García Jum, esta noche, mi amor, todo lo mejor, querido Gonzalo, para esta noche de muy gran temporada que tengas, porque encima es por partida doble. Como autor y como autor, un beso grande, linda anécdota, que es verdadera, yo lo había escuchado. Y vos, se supone que con un libro grande te tapás justo esa parte, se supone que no te tapás nada. A veces con una chiquita, no sabés. A veces te tapás con la edición del bolsillo. Con el separador. Chicos, mi amor, es un sexismo, estás destruyendo una imagen de un sexismo. No, no lo digo de él, digo que debe haber gente que debe necesitar una guía telefónica y de haber gente que se arregla con la guía T de bolsillo. Exacto. Bueno, dicen que no es el caso, Gonzalo hizo la obra desnudos, además con Castro y con todos los chicos. Estarás bien. Mi amor, sos gente amiga mía, me haces quedar mal, mi amor. Te pusiste nervioso, ríe ahí. No, no me pongo nervioso, pero mi amor, estoy hablando de este chico que debe venir bien. Un beso, no sé. Y vos fuertes en duda. Hay gente que se atrapa con el papel de un palito de la selva también. No, chicos. Hay de todo, chicos, como en todos lados. Bueno, no hablamos de nadie, no damos nombres. Un beso, Gonzalo, todo lo mejor. Un beso le mandamos enorme. Que a Brenda, su mujer. Lo invitamos cuando quiera venir a cocinar, a leer por el 100 bolas, que haga lo que quiera, que quiera hasta su casa, obviamente. Un beso a todos. Tiene las puertas abiertas. Sí, con suerte. Bueno, no importa. Nos vamos de viaje. Sí, señor, nos vamos para... ¿Cómo está esto? A ver qué te gusta. Bien, la chalina. Escúchame, si yo te digo sinónimo de lujo, excelencia en auto y te digo Italia, te digo Ferrari. Ferrari, Ferrari, Bugatti. No, no, Lamborghini. Regata Weekend. Lamborghini. No, Lamborghini, eh. Lamborghini es uno de los autos de lujo más impresionantes. Que hay un auto, para que tengas una idea, puede costar hasta 8 millones y medio de dólares. Bueno, ¿qué hizo? Esto no es lo que estoy contando. ¿Qué es lo que hizo Lamborghini? Sacó al mercado, escuchen bien, una lancha Lamborghini, eh. Lamborghini 63, se llama, que ahí la estamos viendo. ¿Qué hay un lío con esto? Contame. Primero que hay un diseño tremendo, obviamente, que es recontra de lujo. Y se llama Lamborghini 63 por muchas razones, principalmente porque es el año cuando se fundó la compañía. Tiene 63 metros pies de largo. ¡Wow! 63 nudos. Y además, y la polémica está acá, en realidad no es la polémica. Y le fue a la que hay mierda. Al mejor postor, porque solo se van a hacer 63 unidades. Muy bien, unidades. Mira. Entonces, hay miles de gente adinerada en todo el mundo. Alejandra tiene guita. Que tiene la suerte de tener mucho dinero y tiene estos autos. ¿Y qué pasa? Todo lo que quieren. ¿Qué pasa? Entonces, ¿saben lo que hace Lamborghini? Se da el lujo de elegir a ellos. ¿A quién lo va a comprar? Por ejemplo, la lancha así de base sale 3.5 millones de dólares y vienen dos modelos para cuatro personas o para dos personas. Esa la podés anexar en el barco si es que tenés un yate. Generalmente, la gente que puede comprar esto, que no en ninguno en otro caso. Ya tiene algo que flote. Exactamente. Es aerodinámico y tiene un diseño tremendo. Bueno, cuatro de esas lanchas ya están destinadas. Escuchen bien, porque me huele. ¿A quién? ¿Qué es árabe, May? Sí, Miami. No te vas a creer. Cuatro personas de Miami, entre ellos dicen que hay algún futbolista muy conocido. ¿Donald estará? ¿Donald está? Quiero Milambo. Bueno, cuatro de Miami, el resto va a apuntar para Japón. ¿Viene como en portatermo? Puede ser, creo que hay un pedido especial, pero bueno, nada está confirmado. ¿Y con friso para la filanesa? ¿La Ronaldo? ¿Está va a quedar atrás la Ronaldo? Bueno, escuchá, de las 63, cuatro están, muy poquitas, para Miami. Y el resto parecería que está destinado a Italia, a distintas ciudades, porque es el lugar de origen de la Morshili. Y también a Japón, que parece que hay gente muy poderosa también en Japón. La cuestión es que el año que viene, 2024, ya están las 63 distribuidas. Quiero saber quiénes son, la lista, ¿me la das? No, no la tenemos, la lista. Lo que sí hay es muchísima gente que la quiere, muchísima, bueno, nuestro número ridículo de gente que puede comprar esto. Hay mucha gente que la quiere, pero no va a poder acceder a ella, porque solo se les ocurrió hacer 63 unidades. Así que bueno, ahí está la joyita, entonces. Con el pullover hoy, mirá. De Lamborghini, sí. La verdad que está linda, me da una vuelta, María. Linda, sí. Aparte, vos te llevas la chapita, ponele que nos la prestan un día, hacemos canje, renal, le hacemos la foto. La foto para el Instagram. Hacemos la foto, vamos a hacer la foto de la lancha. Yo le meto vuelta por el Puerto de Frutos, por el Parque de la Costa, todo. Por Tomadero, acá. Mirá el auto y la lancha, qué linda conviene. La chapita misma de, no sé, del timón, debe salir una fortuna. Debe salir una fortuna, está igual. Bueno, así que esa es la historia ahora con Lamborghini, esta marca de lujo italiana que él la está rompiendo antes, hoy y seguramente también mañana. María, en todo esto y mucho más, ¿saben dónde? ¿En dónde? En arroba mayachacra, todas mis redes sociales. María, bien, perfecto. Me he pasado a Puerto de Madrid y nos vamos a salir. Me encanta. Perfecto. Al Puerto de Frutos. Al Lambo. Al Puerto de Frutos. Claro, claro. Al Puerto de Frutos, Dani, bajamos a comprar ahí unas cositas de decoration. Unos mimbres. Unos mueles patinados. Me encanta, me encanta. Me gusta. Bien. Unos mimbres. Arroba mayachacra, bien. Ah, tengo que decir nada más, porque viene el pollo. Viene el pollito. Pero, claro, ¿querés que te recomendemos algo rico para cocinar? Pollo Las Camerias es lo que necesitas. Calidad y tradición avícola, encontrados en las mejores carnicerías. Yo la italiana, tenemos pechuga. Esto como es minuta, quiero que miren la hora. Estamos todos atentos, 11 y 24 en toda la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Vos, si tenés tiempo, le mandas entero. Si no tenés tiempo, empezás a afinar. Entonces, ¿ves? Yo lo voy cortando así y se empieza a hacer más bifecitos. Vas haciendo como unos bifecitos. Claro. ¿Por qué? Porque más chiquito es, dividirás y vencerás. La regla que funciona para todo. La de Marisa era de Maguiabelo, ¿no? Bueno, chicos, yo lo digo mi versión. Perfecto. Ahí va. Listo. Entonces, la vamos a cortar finito, ¿sí? Y mientras, tenemos ahí calentando un aceite. ¿Ves? Acá. Esto que no me lleva a ser un bifecito, lo corto así. Y ahora sí, ahora lo es. Listo. ¿Cómo va ese aceite? ¿Bien? Ya te digo, a ver. A ver. Tenemos una sartén acá al fuego, bien calentita. Hermosas, calentitas. Ojito a este tema, ¿eh? Del corte. Porque fíjate que esta parte es muy gordita. Entonces, tarda mucho en cocinarse, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, para que tenga toda la misma unidad de cocción, ¿no? Ahora sí. Aceite. Le vamos a poner un poquitito más, porque es muy magra este corte. Bien calentito. Y le vamos a dar. Selladito. Este ruido tiene que hacer, porque si no te queda pollo hervido. Sí, se ha encochado. Larga todo el jugo. Sí. A ver. Ese lo vamos a cortar ahora. Voy cortando y voy poniendo. ¿Vos vas a completar toda la superficie? Sí. Voy a completar, sí. Se completa la superficie. Ahí está. Voy completando la superficie. Yo creo que con este estamos bien, ¿eh? Sí, con este estamos bien, sí. Calentamos otro por las dudas. Porque si no, después de la minuta, me descuentan los minutos de calentado y ahí estamos. Bueno, ¿ves cómo entraron todos? Ahí está. Mirá cómo se amucharon. Yo, por ahora, como entró, este lo voy a dejar. Porque no entra más. Bien. No entra más. Listo. Chao. Esto tiene que ser así. Si vos te tentaste, le pusiste más, ¿qué va a pasar? Se te va a coachentar. Fuego bien fuerte y vas viendo, ¿eh? Doradito. Mientras, está dorando esto, yo lo que voy a hacer, acá tengo aguardida, vamos a hacer la guarnición. Esta va a tardar un poquitito más. Vean, sí que tengo una versión adelantada, ¿eh? La minuta que te prometí es el pollo. Claro, el pollo italiano. Esto es el acompañamiento. Entonces, coliflor. Lo ponemos a blanquear, acá, aguardida, tú aquí adentro, enterito. Si vos sos de los que te da mucha idea el tema de olor de coliflor, no lo blanquees, lo mandás directamente al horno. Bien. Al horno no tiene ese olor. No, es verdad. ¿Eh? Ahora, si vos... De hecho, anoche en casa horneé, tenía dos coliflores que los había comprado y los metí al horno y después los corté y los serví con pasta. ¿Qué da? ¿Viste? Entonces, si vos sos de las que tiene ideas al olorcito, lo metés directamente al horno. Inclusive lo podés tapar con papel aluminio para que sea como un falso hervío, como una especie de... Al vapor. ¿Viste? Al vapor, claro. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Esto se va a ir dorando muy bien. El pollo hay una sola manera de comerla y es cocida, así que es importante cocinar. O sea, si vos te das cuenta de que, güey, me queda poco tiempo, tiritas. O sea, es como muy versátil en eso. A menor tiempo le vas achicando el tamaño a la pieza que estás cocinando. Ahora, si vos vas a hacer un evento, vas a tener mucha gente que llega a casa y vas a regenerar. Mirá, con el territorio me animé a meterme. Miro el reojo porque es el rey de los eventos. Evento, dice, dice, perdón. Dijo evento, perdón. Ahí le metés una que te dura más y te puede generar más, el pata muslo. Ese no se te pasa. Ese está bueno, ese. Ahí está. Bueno, listo. Entonces, dicho esto, ahí va. Mirá cómo quedaron doraditos. Doration, bien. Ahí está. Doration, duration. Ahí está. Cuando vos ya estás girando, se va sellando del otro lado, ya tenés la mitad cocida y te falta la otra mitad. Si vos querés agregar más bifecitos, quizá, pero bueno, ya está. Ya estamos. Mirá, mirá este dores. Tienen que quedar así doraditos todos. Esto le faltaba un poquito, estoy ansiosa, pero bueno. Ahora vamos a picar unos ajitos. En realidad, si me preguntas por qué llama italiana, no sé, chicos. No, yo le digo eso, pero por ahí no se llama la italiana. O sea, le puse el nombre porque tiene color del país de Italia. Rojo, verde, claro. Rojo, verde y blanco. Es más que nada por eso. Entonces, ahí, ajito ahora. ¿Por qué? Porque si lo pongo muy al principio, se puede quemar con la temperatura. ¿Está bien? Sí, lo que podés hacer, porque cuando son muy grandes estas ollitas, son muy grandes la superficie, el sartén, vos tenés que ir rotando para que, ¿viste? Cuando vos tomás el sol, vas tipo rotando. Te vas acomodando, claro. Ahí, bueno. Entonces, lo mismo, el pollito vos vas girando para que se dore parecido de todos lados. Cuando ya estamos casi, casi cocido esto, fíjate que es muy rápido de cocinar. Y entonces, ahora sí, vamos a agregar tomate disecado hidratado. Bien. Esto le va a aportar mucho sabor. Si querés, lo podés picar un poquitito. ¿Vos lo pusiste entero? Le pusimos entero. Le ponemos crema, chicos. Le mandamos crema, claro que sí. La crema de nuestros amigos de Tregar. Todos los lácteos del programa son de nuestros amigos de Tregar. Acordate que aquí, en Que Maniana, usamos productos Tregar espectaculares. Los encontrás en su Instagram oficial, arroba Tregar, ok. Y en su web, www.tregar.com.ar. Cremas, quesos untables, quesos duros, leche. Todos los productos que usamos aquí son de Tregar. Gracias a los amigos de Tregar. Bueno, le mandaste la crema ahí. ¿De la crema ahí? ¿Qué pasa? Ahí me queda un poquito como, viste, como cuando decís, me parece que necesita cocinar un poco. Entonces, le pongo un poquito de caldo o de agua. Bien. Porque esto se necesita un poquitito de cocción. Me voy a poner, mirá, el mismo que estoy hirviendo, acá va. Ahí está. El mismo de coliflor. El mismo de coliflor. Perfecto. Porque, bueno, vamos a aprovechar y usemos las mismas. Ahí está. Entonces, esto vamos a condimentar ahora. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner un poquito de sal. Bien. Un poquitito. Esto es todo lo que va a salar. Le vamos a poner un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada, tu favorito. Me gusta. Con la crema va bien. Ahí va. Un poquito de nuez moscada. Listo. Esto vamos a dejar cocinar unos cinco minutitos mientras vamos armando la salsa. Y ya lo dejas ahí. ¿Está bien? Ahora. Ahí está. Lo dejamos ahí. Sí. Ya tenemos acá ya el coliflor. Ya está. Vamos a sacar. Ya está blanqueado. Ya está blanqueado. Sí. Ahí está. Mirá. Mirá cómo quedó, ¿eh? Tiene un dolor. Chicos, juro que yo no fui, ¿eh? No, pero el coliflor es de las cosas más ricas que hay. Es así. Esto lo podés hacer también con brócoli, si querés. ¿Está bien? Ahí está. Lo vamos a sacar. Hay que colar un poquitito porque es como que en los agujeritos quedan líquidos. Claro. Ahí va. Yo, idealmente, si lo podés enfriar mejor, yo lo dejo así y le pongo un poquitito de manteca. Y con el calor, ¿ves? Se va derritiendo solo. Mirá. Ah. Mirá la manteca. Le da saborcito ahí antes de mandarlo al horno. Ahí está. Claro. Mirá. Mirá cómo queda. Esta manteca se va derritiendo. También un chorrito de aceite. También puede ir un aceite de oliva. Claro, oliva, un poquito de pimienta acá, ¿no? Sí. Y ahora, una vez que tengo así embaumado, ahora sí le ponemos sal. A esto también le podés poner cúrcuma. Queda muy bien. Le podemos robar la cúrcuma si quieren. También puede ser pimentón. Queda muy bien. Le ponemos un poquito de esto. Condimento y chau. Listo. Se va al horno. Se va al horno. Vaya, lleve. Sale. Sale del horno. Ahí está sale del horno, chicos. Esta cosa es así, magia. Mirá, miren este Dorés. Quiero que vean este Dorés. No, no, no. Se ve, te digo, tentador. Mientras, armamos una salsita. Dale. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Una salsita rapidito. Tenemos un poquito de lima. Un poquito de lima. Tuqui. Le ponemos un poquito. Esto que tenemos es pasta de maní. Mantequilla de maní. Le vamos a poner un poquitito. Bastante. A mí me gusta, ¿eh? Y sabés que esta combinación no falla, ¿eh? Queda muy rico. Le ponemos chorrito de salsa de soja. Un poquitito de vinagre. Si querés, me agarró un pollito ahí. Y bueno, justo tiene que ver con la comida. Me quedó el pozo. Ahí está. Un poco de miel. Me gusta. ¿Te gusta la miel? Ahí está. Le ponemos un poquito así. Y por último, le vamos a poner un poquitito de jengibre. Si querés, mirá, jengibre para limpiar. ¿Lo podés limpiar o lo podés? ¿Una cuchara, querés? Una cucharadita. Toma. Ahí está. ¿Ves? Con la cucharita. A ver, cucharita. Ahí está, ¿ves? Tenés que abrirla. Una vez que se abre, ahí está. Quedó medio... Quedó medio... Ahí está. Mirá cómo se va limpiando. Este está medio viejito, el jengibre. Se dice... Se está por retirar. Se está por retirarse. Los jengibres viejitos, ¿sí? Son los que más picantes son. Entonces, jengibre. Le podemos... Le podemos rallar un poquitito. Entonces, repasemos. ¿Qué teníamos? Teníamos un poquito de jugo de lima. Lima, sí. Tenemos mantequilla de maní, salsa de soja, un chorrito de vinagre. Si querés, directamente reempresas todo por de lima también. Un poquito de jengibre. Un ajo. Y si te animas, un poquito... Si te animas. Yo no lo pongo. El picor, tanto picor. Y le puse también un poquito de miel. Sí. Eso es todo. Ahora sí. Y ahora... Mándale me echa. Chicos, mándale. Lo procesamos y se hace una salsa rectangular. ¿Eh? Vos vas viendo. ¿Por qué? Porque quizás decís... Che, a ver, ¿le falta un poquito de líquido? Está bien. ¿Eh? Si le falta líquido, ¿qué le agregas? ¿Agua, caldo? Eh, si le falta líquido, le podés agregar. O un poquitito, un poquito de agua, ¿eh? Podría ser. Y de hecho, ayuda a que afroje, ¿eh? Un poco de caldo también. Pero yo creo que estamos bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves? Decime qué falta. ¿Falta algo? Che, es muy rica. Es muy rica, ¿viste? Bueno, listo. Lo dejamos así. ¿Querés más líquido o así estamos bien? No. Capaz que me parece que debería un poquitito más líquido. Bueno, entonces, vamos a dar una cucharadita, una cucharadita de acá. El mismo líquido. O sea, todo queda en casa, nada se pierde. Ay, me trae la agua. Está bien, entonces, le das un... Le vuelvo a dar. Le voy a usar un poquitito. Ahí está. De a cucharita le das, ¿eh? Porque después se te hace sopa. ¿Está bien? Ahí va. ¿Cómo vamos ahí? A ver, a ver, a ver. Tuki. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora, acá, fíjense cómo está esto, ¿eh? Mirá cómo está el pollito. ¿Qué le voy a agregar ahora? La espinaca al final, ¿eh? Miren, la soja de espinaca, le saqué el tallito, la parte de abajo, que es un poco más duro. Si a vos no tenés problema, le podés dejar. Le pongo bastante, porque, ¿viste? La espinaca le ponés y te queda... Te queda, buenísimo, gracias. Mirá, acá quedó, mirá. Mirá, a ver, a ver. ¡Uh! Mirá, mirá, mirá lo que es eso. Buenísimo, espectacular. Ahí está. Qué genial. Rico. Bueno, entonces, acá le pongo la espinaca. Parece desesperante. Sí, Cari, esto va a bajar. Sí, dale dos segunditos y vas a ver cómo se baja. ¿Eh? Y queda espectacular. Si vos ves que la salsa te quedaron, esta salsa te quedó un poco líquida, la podés espesar con un poquito de almidón más agua, ¿eh? Y se puede espesar muy bien. Ahí está. ¿Querés que prepare almidón con agua o no? No, no, porque esto ves que está como bastante espesa, ¿ves? Fíjate. Ok. El mismo, mirá. Es verdad. Espesa. Esto tiene mucho que ver con, obviamente, ¿no? La crema, si es más líquida, si es más densa. Cuánto líquido vos agregas después. Y así, ¿eh? Listo. Entonces, ¿ves cómo se va bajando ya la espinaca? Claro, se reduce enseguida. Se reduce enseguida. Por eso hay que ponerle bastante, porque después ni lo ves. Así, che, ¿dónde está la espinaca? A ver, busquemos. Devuelo la espinaca, viejo. Devuelo la espinaca, claro. Sí. Bueno, listo, chicos. Ahí está. El que quiere, al principio, le puede también, si querés, reemplazar mitad de crema, mitad de leche también. ¿Ves cómo se fue bajando? Sí. Bueno, eso hay que decir que ya estamos listos, ¿eh? Estamos casi, casi listos para emplatar. Mirá, mirá lo que es este plato. Mirá cómo quedó. Facilísimo, ¿eh? Lo hicimos al toque, ¿eh? Así que, bueno. Vamos. Primero, vamos con las rodajitas. Vamos a hacer un colchoncito. Vamos a hacer un colchoncito, ¿viste? Que ahora le gustan los colchones verdes. Sí, de espinaca y tomatito, qué rico. Ahí va, unos colchoncitos, ¿eh? Para poner abajo, para cortar un poco y también para resaltar el dore del pollo. Y mirá cómo se cocinó el pollo, ¿eh? Mirá. Y este es un plato digno de cinco estrellas. La chica, sí, mirá. Mirá cómo es esto. Bueno, lo vas emplatando. Yo lo dejé, este espacio donde lo dejo, dejo para el colchoncito. Ahí está. Si vos lo querés hacer con pata muslo, lo podés hacer perfectamente. Yo como presidenta, yo, obviamente, mi primera opción. Pero va a tardar más tiempo. Es verdad. ¿Está bien? Y lo bueno de esta cocción de las pechugas es que muchas veces las pechugas, uno le tiene idea y se te seca. Con esta forma no se te va a secar porque es muy a la minuta, ¿eh? Tiene el punto justo, tal cual. Se te seca cuando vos le diste, le diste, le diste, le diste. La recontrapasás de cocina. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle un poquitito de salsa. Mirá lo que es esto. Le ponemos algunas hojitas arriba para decorar algunos de estos. Y por último, acá, vamos a poner... El coli. El coli. Mirá lo que es este coli, chicos. Mirá lo que es este coli. ¿Lo ponés entero o lo vas a cortar? Lo ponés así, entero. Si querés lo podés cortar por la mitad, pero yo lo veo bien así, ¿eh? Mirá, lo corremos un poquitito. Mirá qué buena pinta ese plato. Y ahora, un poquitito más de salsa. Vamos a limpiar un poquitito esto. ¿Y la salsita que hiciste, para qué? ¿Es para el coliflor o para...? Esperá, esperá, tranquila. No, pregunto, es una pregunta. Bien Barbie. Barbie, esperá. Yo pensé lo mismo. Yo estoy esperando preparar todo y el último. Este es el último golpe. Ah, el último touch. El golpe final, chicos. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Ah, claro. Ahí está. Así, chicos. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Un poquitito. Y bueno, para el coliflor, respondí a la pregunta. Y el resto, si querés, los dejas ahí para alundir. Y todo esto en tiempo real. Mirá, ¿a qué hora arrancamos? Y 26. Es verdad. Tiempo real. Sí, bien, ¿eh? Muy bien. Me gusta eso. Yo quiero probar. ¿Qué de todo? Por supuesto. Todo. El brócoli. El coliflor con la salsita, ¿no? Sí, 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 sí. La parte de atrás, ¿eh? Así la foto. Ah, la de atrás. Sí, sí, sí. Así estamos para fotos. Vamos haciendo intercambio de... Porque te llamó la atención la salsa, ¿no? Sí. ¿Viste? Cómo te conozco el paladar, ¿eh? Como mirá. Guardar como. Estúle, ¿eh? Sí. Nosotros somos fans de mantequilla de maní. Sí, me gusta mucho, ¿eh? Eh, eh, eh. Y con el picante ese... Yo no le puse, porque bueno, nos arrugamos. Ah, bueno, y se puso un poquito de la cima a la balada. Sí. Pero como tiene mucho mantequilla de maní... Pero es que te voy a arrama la trompa que te la hay. Ojo, salí del dentista. Sí. No podés decir las vocales. A ver. Sí. Yo de ahora me tentaste, che. Ahí está. Mirá, ya que estamos... ¿Tengo dos bochis? Bueno. Vamos, metele y... Por eso te le diste un bocado pequeño. Yo te hago las enseñas. Está bueno, ¿eh? Bueno, chicos, háganlo. Che. Re bacana. La salsa... Háganla, que está tremenda. La salsa espectacular. La salsa de patinilla de maní es espectacular. Me sorprendí. Gran receta, Cari. Mirá, ahí está. Impegable. Impegable. Che, ya se viene la costillita de Riojana también. Con eso cerramos. Pero llega la semana del descanso a Suave Star. Y vas a quedar con la boca abierta hasta el 3 de septiembre en suavestar.com.ar. Vas a encontrar colchones y somier con hasta 60% de descuento. Y hasta 12 cuotas sin interés. Almohadas de regalo con Suave Star. Disfrutar más es sencillo. Mirá. Hasta el 3 de septiembre llega la semana del descanso a Suave Star. Vas a quedar con la boca abierta. Entra a suavestar.com.ar. Hasta 60% off en colchones y somier. Hasta 12 cuotas sin interés y almohadas de regalo en productos seleccionados. Con Suave Star. No había nada. El dueño del hotel se metió a la cocina y agarró mucha cosa de lata. Por eso tiene morrón, arveja, papas fritas. Siempre en los restaurantes de antes quedaban como unas papas fritas de antes, medio viejitas. Y tenía 3 o 4 chuletas. Le tiró 2 huevos fritos, que también siempre tenés. Salió a Riojana. Riojana. Chipoleti el origen. La Rioja Chipoleti. Bien, perfecto. Vamos entonces. Bien nuestra, bien nosotros. Sí, sí, sí. Bien Riojana. Vamos a meterle ahí. Porque vos vas a poder, un cohete, salir a la stratósfera. Sí, vas a llegar. Dos horas vas a elegir a dónde ir. Corea, Japón. ¿Cómo? Hemos sido ganados. ¿Qué hiciste? Le metí... ...el aceite. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual hay una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Qué linda. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la stratósfera y desde ahí elegir el lugar a dónde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Hora y media. La idea no era mala, ¿eh? Tenemos que... Yo quiero conocer al que lo convenció. Al que lo convenció, al que lo convenció que le diga. A ese que conoció. A ese que le dijo. A ese que agarró. Miren, esto es así, señor presidente. ¿Qué pasa? Usted dígalo porque esto es así. Bien. Hoy querés cocinar algo rico y saludable, esas comidas que no fallan. Te damos un tip importantísimo, ¿eh? Usá el mejor aceite. El que usamos acá, el que usamos en qué mañana. Aceite legítimo puro de girasol. Aceite legítimo realza el sabor de tus comidas porque está hecho con el más puro girasol. Aceite legítimo en tu mesa todos los días. Che, para ir arrancando, ya le voy a meter esto para que se llegue a hacer, ¿viste? Dale. Vamos a hacerlo también en tiempo real, ¿eh? Si querés, yo te ayudo con eso. Siempre sal, acordate del lado que... Sal del lado que va al fierro. Dale. Tomá. De lo que va al fierro, ¿eh? Y que esté la chapa como, ¿no? Pala, ¿y yo cómo sé de qué lado? Para arriba. Porque te va... Ahí está. Yo te la voy a dar del lado para arriba. Del lado que tiene la sal. Correcto. Vos la tenés que invertir nomás. ¿No puedo fallar? No, no puedo fallar. Sí, siempre se puede. No, no, pero... Siempre la tenés que invertir. Exacto. Exacto. Esto ya dijimos para qué varias veces, pero como la gente se renueva, te va a quedar un dorado mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Y eso, si la cortás de ese tamaño, en 20 minutitos la haces. Si la cortás de ese tamaño. Si te pones un chuletón así... ¿Qué tendrá más o menos? ¿Cómo? ¿Cuándo tiene más o menos? Y tiene un centímetro y medio más o menos, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Qué opinás vos? Para pedirle... ¿Lo pediste un centímetro o lo chequeaste? ¿Te dieron bola? Ah. Ah. Bueno, Barbie. ¿Entonces? No sé. ¿Qué hacemos con esto? Ella pidió un centímetro, dice. Bien. Bueno. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Si se hacen, le dieron un centímetro y si no se hacen, le dieron dos. Así. A veces pasa. Ya está, chicos. Que te dicen una cosa y no era lo que me dían. ¿Y esto qué lleva? Sí. Suele pasar. Habla pidiéndome. Bueno, mirá. Vamos a... Esto... Dejá de pensar. Sí, pensá. Esto sí. Esto lo vamos a poner en el fuego, directo. Vamos a dejar acá. Pero vamos a hacerlo con uno. Bueno. Vamos con dos. Esto es clave que lo hagas. Con los morrones, ¿sabés con qué queda muy bien? Con las berenjenas también. Las cebollas también. Las berenjenas quedan bien para cuando haces el babá ganoush, ¿viste? El puré de berenjenas. Ajá. Le das acá ese gustito... Quemadito, ahumadito. Ahumadito. Y recontraba. Bien. En el mientras voy a agarrar. Y eso se va haciendo. ¿Esto está a todo ritmo? Ah, muy bien. Bueno. Estas arvejitas... Esto en origen era de lata. Si vos podés comprar estas así como congeladitas o ni hablar si te pones a pelar las... Las chauchas. Las chauchitas. En realidad es una pavada porque pelarás 20, 30 y ya está. No es que tampoco necesitas mucho de esto. Pero tiene tiempo y ganas. Tiempo y ganas. Pero todo va siempre en pro del producto, ¿viste? Como en la vida. Tiempo y ganas resuelve un montón. Un montón de cosas. Sí. Esta la voy a dejar acá. Voy a agarrar el aceite que tengo acá. Sí, señor. Y si tenía una cebollita, se la ponía, pero no sé si se la voy a poner. ¿No se la vas a poner? Sí, se la voy a poner. ¡Ay, cebolla! Si fui a fumar, me voy a chivar la grutería. Esto lo vas... ¿Ves? Mirá. Ah, bueno, el toque se va. Sí, sí. Y está a fuego directo. Tampoco tenés que dejarlo todo tan, tan quemado. Se te va a ir quemando así. Un poquito. Alguna parte se te va... Generalmente lo que te va a pasar después con lo de la bolsa es que se te va a... Lo vas a poder pelar todo porque el mismo vapor se desprenda toda la piel completa. Con lo cual... De hecho, yo siempre me pregunté, el morrón de lata, ¿cómo es que está pelado perfecto? Eso se suele pelar con una suerte de lejías, como con las proporciones adecuadas, como los duraznos. ¿Viste que está perfecto también? Claro, el durazno también. Es como una soda cáustica. Ah, claro. Pero en proporciones más chiquitas. Que no es dañina, obviamente. Claro, que se le come como la piel y lo deja... Desnudo. Perfecto. Yo digo, ¿cómo pelado el durazno al migo? ¿Cómo es una locura? Pregunta, ¿qué pasa cuando tengo insomnio? Sí, sí. En dos minutos... Mirá, vos mirá, ese de ahí, cuando se pone en 50, le metés. ¿Cómo la ves? Le tiro sal y lo devuelta. ¿Esos son batatas? Me gusta que me conozcas. Te digo, esto viene más charlado que un partido de truco. La gente de la casa dice, ¿la gente de qué habla? Acá le vas a poner un poco de aceite, arveja. Sí. ¿Querés meterle una cebollita? Ponele. Bien. No le querés poner, no le pongas. Lo importante es que tenga buen gustito ahí. Arvejita. Le vamos a poner acá, sí, un poquito de... Mirá. Juega Kevin. Oli. Sí, Kevin juega. Juega Kevin Bacon. Sí, Kevin va a jugar. Y esta cebollita voy a usar media, mirá. Voy a ponerle media nomás. Estás corto de Kevin. ¿De sis? Sí. Bueno, bueno. ¿Cómo te gusta vos eso? ¿Se le saca un poco de grasa a Kevin o va así como piña? No, no, le vamos a sacar solo el cuerito. No, Barbie me dijeron como diciendo, ¿qué pavada estás preguntando? Barbie, si vas a desgrasar una panceta... No, dije un poco. Hervite un pollo. No dije sacarle. Claro, hacete una ensalada de zanahoria, Barbie. Ni idea, ¿no? Joder. A ver, mirá. ¡Epa! Te prendió fuego en la alberja. Enloqueció. Acá, mirá. Buena la pregunta que hizo Barbie, por ejemplo. Gracias, Guille. No, no. Yo entiendo por qué lo preguntaste vos. ¿Querés que te diga? Sí. Por algo que voy a mostrar yo ahora. Mirá. El huevo. Yo a esto le voy a poner esta cebollita. Bien chiquitita, ¿eh? No le metas muy grueso porque si no... Vos lo preguntaste... A que lo preguntaste por esto. Por esto. Tú sabes. Eso es, ¿no? Te dije por el bordecito, pero no me escuché. Muy bien. No, no te escuché. Perdón, Barbie. Mirá. Que después hay una señora que me dice que te maltrato, ¿viste? ¿Viste? Nah, está todo bien. Tienes razón, señora. Aclaremos. Y callate porque... Bueno. Vamos. ¿Le sacamos esto? Te lo agradezco mucho. Voy a echarle tu mano. Esto se va. ¿Viste? Mirá el gente burlaste. Barbie debe ser de las personas que más consultas gastronómicas hace... Sí, sí. ...fuera del horario del programa a los WhatsApp de los cocineros. ¿Sigo bien? Vení a fando, Guille. No, por Instagram le pregunté. Por Instagram. Ah, por Instagram. Sí, sí, por ahí. Porque yo cocino. Sí, sí, cocina, cocina bien. El bizcocholo le sale muy bien. El bizcocholo un poquito a veces puede fallar. El bizcocholo anda muy bien. No es mi culpa, es la del horno. Kevin. Kevin. Ahí. Con todo. Sí, le saqué el cuerito, acuérdense. Porque esta grasita se va a derretir acá y esto acá se va a hacer como... Mirá. Sí. Este colchocito de arvejas lo tenés acá. Mientras agarrás este... ¿Ves? Ah, bueno. Sí. Y lo moves. Sí, sí, tengo una pizza, pero como que me está gustando sufrir hoy. No sé por qué. Es lunes. Eso debe ser. Debe ser eso. Mirá. Bolsita de arranque. Sí. ¿Será que después si no del negro no lo voy a tener? La sabol. La sabol. Agárrate una del super, la que te viene también, si no la de... Limpita, ¿no? Sí, limpita. Mirá. Lo vas a agarrar acá. Lo vas a meter adentro. Vas a meter nudito. Ahí. Está catado. ¿Y esto? Olvídatelo. Lo deja que piense. Lo deja que piense, ahí. Bien. Y lo vas a tener como acá. Acá hay uno que ya pensó. Que ya pensó. ¿Y este está peladulio o no? Ahí quedó, ahí quedó. Ah. Este pensó más rápido. Lo metieron al micro. Bueno, pará, vale también. Claro. No te va a quedar el gustito ahumado. ¿Pero? Pero se puede hacer al micro. Se puede hacer igual, ¿ves? ¿Solo o le pones un chorrito de agua o algo? No, así como está, solito en la bolsa. Depende cuán vago estés, Barbie, la verdad es eso. Solito mi alma. Pobrecito. ¿Ves? Mirá. Hacé dos, por las dudas. Si lo haces, igual... Esto, después del fuego... No lo hagas... Muchos lo hacen abajo del chorro de agua. Sí, mi abuela hacía así. No. No. ¿Sabes por qué? Porque ese gustito ahumado se lo sacás cuando le metés mucho abajo del agua. Entonces te conviene hacerlo más así. El tipo sabe. ¿Ves? Sí, si va... Esto que te digo va siempre en pro del gusto. Si mucho no te importa, vas a comprar el de lata. Claro. No lo vas a hacer vos. Bueno. Pero esto me parece que... Yo lo voy a abrir así, le voy a sacar. ¿Eso cómo va? Esto va, ¿eh? Eso re va. Ya tiene olorcito acá, ¿eh? Se siente. Mirá. Y acá lo vas a sacar así. Y yo ya lo tengo medio abierto. Eso sí, sacarle bien las semillitas. Ajá. Esto me jode un poco, ¿eh? Ahí, mirá. Y le vas a sacar como la parte blanca de adentro. Y lo vas a... Tengo ajo yo, ¿no? ¿A dónde? Acá. Ah, muy bien. Lo voy a poner acá. Y otra cosa. ¿Qué? Cuando lo vas a poner en ajo... Mirá, ponelo así. Le pones el ajo. Sí. Lo frotás. Sí. Bien, 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 qué sé yo. Y después le pones el aceite. Porque si le pones el aceite al ajo directo, le pones el aceite y después le tirás la cucharada de ajo, no va a ser tan fuerte el gustito de ajo que le queda al morrón. Porque no hace contacto tanto. Claro. Si lo haces con el morrón caliente, te diría que mejor. ¿Por qué? Porque le despertás el aceite, el aceitito que tiene el ajo, que le va a quedar mucho mejor. Claro. Bueno, y pimienta también le puse. Bueno. Sí. Bien. Ya. Estas arvejas, mirá, las tengo ahí. Le voy a dar una movidita acá. Y ahora le voy a poner un poco más de aceite para que... Brille. Brille un poco. Y le voy a poner... Mirá esto. No, ¿qué pasó? Ah, está ahí. La menta, pensé que me la dio eso. No. No, no. Ah. Tranquilo. ¿Esta ya me la dio mi papá? No, Jorge, te mando la menta. No, me la dio Jorge. Ya lo fui a ver y me dio la menta. Mirá. Así que... Se comenta. No, mirá. Se comenta. Se comenta. Se comenta. Está bien. Acá hay otra, mirá. Bueno, yo voy a usar la de papá. Bien. ¿Ves? Acá traté de usar esa menta negra, la menta del cóctel, si no, que son mentas que están... ¿Cómo menta negra? Y a la arveja. La menta no es una hojita que es más durita. Le vas a poner la menta a la arveja, che. No digas. Sí. Queda súper bien. Si alguna vez no lo probaste, probalo. Te va a encantar. Y acá le podés poner, si querés, un poquito de agua. Sí, un poquito. Como para que se haga ahí más... ¿Ves? Dale ahí. Dale. Ahí está. Listo. Sí, es apenas. Bueno. Y ahora mirá esto. Sí, miro. Mirá atentamente. Yo acá tenía. Yo ni 55. Unas papas que las dejamos que se sequen en la fritura, prehervidas. Sí. Mirá lo que le vas a poner. Sí. Queso a rallar. Sí. Bastante. Ajá. Le vas a poner algunas hierbas que tengas. Acá hay tomillo. Sí. Acá tengo un poquito de romero. Sí. Si no le ponés perejil, lo que vos quieras. Alba, acá no sé. Acá le vas a poner polenta. Sí, señor. Estas son para Ale. Polenta. Ajo en polvo. Ufa. A soldarle la puerta al torino, ¿eh? Ahí, mirá. Ajo en polvo. Un poco de ají molido. Bien. Y estas papas. Atroden. Y ahora. Le metes así. Bastante, ¿ves? Y de acá. Las vas a llevar al horno. Ah, con toda esa menesunda. ¿Otra vez? Le vas a poner, no, así, así, así. Horno y eso te va a venir recontra, remir crocante. Bien. Y ya está, chicos. Y ya está, ¿no? Estamos, mirá. Acuérdate siempre, la riojana lleva cositas de lata. Hay una salsa también que es muy, una italiana que se llama la putanesca, que tiene un origen. Lo vamos a contar. Con cositas de lata, lo que tenías ahí en la cena. ¿Y el plato cuál es? ¿Dónde está? Mate, café, harina y palmitos le ponés. ¿Cómo? Le ponés mate, café, harina y palmitos. Claro. Claro, siempre con una coherencia, ¿no, chicos? ¿Esto quedó bien? Sí, mirá, escuchá. Silencio a todos. Ahí. Acá esto, chicos, es rusticidad, ¿eh? Abajo. La original de riojana tiene papa al horno y papa frita. ¿Por qué? Porque se ve que la cocina había cerrado y tenía las dos. Ahí dando vuelta, le había quedado después en la fritura. Bueno, ¿esto lo aterrizás, Guille? Esto lo aterrizo, mirá. Me voy a ir con esa que tiene un poquito. Esa. Acá le vas a poner un poquito de lugar. Mirá. ¿Sentís el olor de la menta? Sí. Con la arveja queda recontra bien. Así que en casa, si esta se la metés... De la huerta de papajor. De la huerta de papajor. Le vamos a pedir a tu papá. Le van a pedir a papá ahí, Córdoba 84, en Merlo, se la van a poner. De mi huerto, en Merlo. En italiano, si dice... Sí, claro. Y hace tilmío orto. Sí. Vengo de parte de Guille y te las va a dar. Bueno. Esto para acá. O plantá la que se hace plaga, ¿eh? Enseguida. Sí, esto se hace un plagón. Mirá. Traete el disquito acá. Y tengo... Acá, mirá. Morrón es ahí. Sí, señor. Esperá. Morrón y cuenta nueva. Si no hay morrón en la Riojana, no es Riojana, ¿eh? Tiene que estar el morróncito. Morrón. Hola, chicos. Vení, vamos a hacer un poquito acá. Tráeme los Buñiel, ¿eh? Mirá. No, esta. Esta es la que va. Todo light, todo light. Hoy todo light, chicos. Vamos ahí, mirá. Esta vamos a sacar atrás. Y eso, venga, ahí tengo... ¿Me das eso? Te pusiste... Bueno, y acá para terminar siempre tiene que haber algo light. Proteína. Más proteína, dijo Puri. Acá estoy. Te metemos sal. Te metemos un poquito de perejidito. Gasto de sal. No, Puri, hoy... Gasto de sal. Voy a intervenir. Ay, los huevines. No, 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 asesino. Así arrancamos la semana, chicos. Así arrancamos, che. Vos fijate. Metés un pasito a un... Mirá. Mi reino por una figacita. Mirá. ¿Qué les empiezas, esto? Ay. Este se lo voy a clavar. Chicos. Y a este le podemos hacer la maldata como que... ¿Qué? Ah, lo vas a explotar. Bueno. Para que chorrie. Explotado, Rinaldi. Inocente. No, como vos. Me das contacto. Mirá, es una catarata. Dios. Ay. Esto puede estar bien, ¿eh? Le puede agregar un poquito de mi sal. Y no con él en la tabla. Falta el aire. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí. Son las dos, digo. No sé si es cuando se te va a decir. Listo. Bueno, con la menta. Ay. Con la menta arriba, ¿eh? Che, chamaleadas, hay un programa acá. Hay un programa de este lado. Che, maravilloso, mirá toda la gente que hay ahí. Hay un programa del otro lado. Acá como tres puntos de gente. Hoy le metimos buñuelos de banana. Espectaculares. Pollo a la italiana, guisocari, con una salsita y un coliflor horneado que quedó. Espectacular. Está aburrísimo. Costillitas a la riojana y una mayonesa de cúrcuma. Te estaba mirando, ¿eh? Única. Única. Es más, me llevo a la receta para hacerla en casa porque en casa hoy decreté que no se come más mayonesa. Se come esa. Mucho más sana. Gracias a todos por la compañía. Mañana a las 10 de la mañana volvemos a encontrar Cocinen en Casa. Mañana a las 10. Nos vemos en la pantalla del 9. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Vamos a comer. Esta noche nos ponemos de la tarde